Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión del programa Europa con los Ciudadanos. Ya sabéis, los que estáis acostumbrados a nuestras jornadas informativas, que últimamente, por razones que están en la mente de todos, tenemos que hacer este tipo de jornadas en sesión de webinar. Pero bueno, hemos visto que funciona, que sí que el impacto es bueno y el feedback, por vuestra parte, también es satisfactorio, con lo cual vamos a seguir hasta que esta situación no cambie. Si recordáis, hicimos en el tema este de Europa con los Ciudadanos ya otro webinar enfocado en aquel momento a otras acciones del programa y este, debido un poco a las fechas de entrega de proyectos, pues hemos decidido que íbamos a hacerle también como hemos venido haciendo tradicionalmente, pero enfocándonos a la acción 2-3, que es los proyectos de la sociedad civil. No obstante, vamos a hablar también de las demás acciones, que sabéis que también están abiertas y que se cierran en septiembre, pero hemos enfocado, he enfatizado esta acción porque realmente es la que creemos que puede ser de mayor interés para vosotros los potenciales solicitantes y porque tenemos información ya de otros casos prácticos relacionados con hermanamientos o con memoria o con town tuning. Entonces, bueno, básicamente la dinámica va a ser como ha venido siendo hasta ahora. Vamos a hacer una presentación teórica el equipo del Punto Europeo de Ciudadanía. Yo haré una presentación rápida y luego vendrán mis compañeros que llevarán ya la parte pues del formulario de los resultados, que nos ha parecido interesante visibilizar un poco y que veáis cuáles son los temas recurrentes y cómo es el perfil de los proyectos seleccionados y una parte de presupuesto. Y luego, la parte más interesante, que es la parte del caso plástico. Ya sabéis que damos siempre mucha importancia a poner blanco sobre negro, lo que nosotros decimos teóricamente y en este caso, como solemos hacer hasta ahora, hemos invitado a CIDOV, con Marina Udiel Serra, que ya la veis en pantalla, y Héctor Sánchez Margalef, que son los que han llevado a cabo el proyecto que fue seleccionado en la última convocatoria y que se llama Entonces ellos nos van a contar un poco cómo pusieron en marcha su propuesta. El CIDOV es una entidad que conocemos bien porque ya han sido seleccionados en otras ocasiones y que es bastante activa en el ámbito europeo, no solamente con proyectos de ciudadanía, sino ya lo explicarán ellos con otras iniciativas europeas. Y nos ha parecido interesante que nos cuenten un poco eso, cómo gestionaron el proyecto, cómo hicieron el contacto con los socios, en fin, todo el día a día que cree que seguramente sea de interés para vosotros. Entonces, bueno, como viene siendo ya tradición, habrá esta parte teórica que haremos el equipo del punto europeo de ciudadanía, daremos un pequeño espacio de unos 20 minutos, quizá un poco menos, porque seguramente nos demoremos en nuestras presentaciones, que van a ser cortas y rápidas, para el debate, es decir, para las preguntas vuestras de los participantes que tengáis en relación a lo que nosotros hemos dicho. Y luego, tradicionalmente, habría un break para el café, pues lo podéis tomar, pero vamos, no lo... Telemáticamente, y ya vendrá el caso práctico, que culminará, concluirá también, perdón, con un espacio de preguntas ya dirigidas específicamente a ellos. Así que nada, ya vamos a empezar. Ya sabéis, si no os lo recuerdo, tenemos a David, que se encarga un poco de gestionar toda la plataforma y de callaros a los asistentes cuando nosotros hacemos nuestras presentaciones y daros la voz cuando se abra el turno de debate. Nos parece, sabéis que tradicionalmente, vamos, normalmente decimos que hay dos maneras de que intervengáis, pero hemos comprobado que la parte del micro siempre tiene problemas, así que si no os importa, lo hacéis por escrito, que sabéis que tenéis ahí una posibilidad de participar. Nosotros leemos la pregunta y hoy intentamos resolverla. Y lo mismo opera para, aplica para el caso práctico. Entonces, bueno, empezamos ya, si no os importa, vamos, si os parece bien con la presentación, ¿de acuerdo? Sí, que ponemos pantalla completa y nada, simplemente deciros que ya sabéis que los que nos seguís o para los que sois los que venís por primera vez, el programa Europa con los ciudadanos es un programa que nació en el 2007, que ha tenido el mismo recorrido que las demás iniciativas europeas de estos septemios y que ahora estamos al final de este periodo, 2014-2020, por eso solamente quedan estas convocatorias abiertas que tienen estos deadlines ahora en septiembre y estamos a la espera, que eso sí que nos interesaría y quizá en otra ocasión os comentemos qué es lo que sabemos de lo que va a ocurrir con el programa en el periodo 21-27. Ya os podemos adelantar ciertas cosas, no son el objeto de esta sesión informativa, pero sí que sabemos que va a haber futuro, que va a haber un marco más amplio en el que este programa se va a incluir, pero insisto que hoy nos vamos a concentrar en el programa, en el actual periodo y en esta última convocatoria. La presupuesto, yo creo que para vosotros, muchos de los que estáis asistiendo a esta sesión informativa, es información que ya sabéis, pero no está mal recordarla y refrescarla, tenía un presupuesto de 187 millones, es el único programa, yo lo digo para que seamos activos en este sentido, y no solamente activos sino casi militantes, uno de los pocos programas de la presupuesto inicial que era de 216 millones, se quedó en 187. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay una contradicción, todos los puntos informativos somos muy reivindicativos en este sentido. De hecho, mañana tenemos la reunión informal que teníamos que haber tenido bajo la presidencia croata y que por supuesto se canceló, lo vamos a tener porque claro, la presidencia es hasta junio antes de que entre la presidencia alemana y vamos a reivindicar, bueno, pues que el programa tiene que seguir, que lo tienen que tratar, porque las noticias que tenemos es que va a haber recortes y en este caso, en el periodo 14-20 efectivamente fue así. De una cantidad de 216 millones, se quedó en 187 millones, lo cual entra en contradicción con algo que nos parece crucial, que es que es el único programa que no sectorial, como son el programa Cultura, que sabéis que también gestionamos nosotros, o el programa Erasmus que va a la educación, el programa media que va a lo audiovisual, sino que es un programa transversal que entra en el ADN de lo que es la filosofía de la Unión Europea y que paradójicamente tiene un presupuesto muy, muy modesto. De ahí que seamos muy, muy activos y muy beligerantes con que lo incrementen y le den más visibilidad y le den más importancia. Bueno, el 187 millones para este periodo nos queda lo que nos queda para cerrarlo en este septiembre-octubre del 2020 y es con lo que nos tenemos que conformar. ¿Qué es lo que promueve? Pues no hay que ser muy imaginativos para saber que un programa de ciudadanía lo que quiere es impulsar la participación, el debate, la convivencia y como objetivos transversales de todo el programa, pues la comprensión de la Unión Europea y fomentar, lógicamente, la participación. Les interesa, por eso, proyectos como el CIDOB y como muchos otros proyectos porque les dan un feedback de cuál es el testeo, de qué es lo que la ciudadanía piensa sobre las instituciones europeas. Entiendo que para integrarlo en sus documentos de trabajo y sobre todo en el programa en el futuro. Si recordáis bien, lo he dicho muy deprisa, pero lo voy a explicar. El programa, hemos dicho que estamos en el segundo 14-20, pero tuvo un 7-13 y en este 7-13 había cuatro acciones, que era la primera, era lo de hermanamientos, la segunda la de redes, la tercera los proyectos actualmente casi de la sociedad civil y había una cuarta que era memoria. Bueno, pues por lo que entendemos, por eso animo a los que estáis escuchándonos, a nosotros y también a los beneficiarios que haya esa movilidad, porque esa movilización, perdón, porque esa movilización consiguió que ese tema de memoria, que era una cuarta acción, pasase en este actual periodo a la primera. El tema de memoria ya lo hemos tratado. En el caso de que os interese tanto a los asistentes como, por qué no, a los ponentes, tenemos mucho material sobre proyectos de memoria, tenemos webinars, tenemos vídeos donde explicamos, lo mismo que hoy, a través de casos prácticos, cuál ha sido el impacto fundamentalmente en este caso en España. Y luego una segunda, que es la que hoy vamos a tratar aquí, que es los hermanamientos, la red, que también tenemos mucho material enfocado precisamente a estas dos líneas de programa y la dos tres, que es la que nos convoca, que es proyectos de la sociedad civil con el caso práctico de decidor. Los aspectos generales los sabéis. La única, única, única característica que todos sabéis, incluidos los que nos están escuchando, es que tienen que ser non-profit. Es decir, que no las entidades participantes en los consorcios no tienen que tener ánimo de lucro. El tema de la cofinanciación lo veremos. De esto se va a cargar Isabel es el polibueno, porque ya veréis que lo que hace que el programa sea extraordinariamente friendly user es cómo se hace ese presupuesto. También incidirán, entiendo, Héctor y Marina, que es extraordinariamente fácil. El tema de cómo se presupuesta la ayuda solicitada y, lógicamente, la transnacionalidad, porque tienen que, que es un programa europeo y eso es absolutamente obligatorio. Aquí lo tenéis, autoridades públicas y locales, asociaciones de hermanamiento, instituciones educativas, universidades, institutos, escuelas. El último caso práctico de proyecto de la sociedad civil era un centro de educación de Manacor y tenía un proyecto. En este caso es la entidad decidor, es decir, que cualquier tipo de perfil. Para los países solicitantes a día de hoy son los que veis ahí, todos los de los 28, incluido el Reino Unido, veremos lo que pasa en el 21-27, pero ahora sigue siendo país elegible. Y aquellos que firmaron un memorándum, un off-understanding, un MOU con la Comisión Europea, que son estos que aparecen en la pantalla. Las convocatorias de 2020, como he dicho, son el capítulo 2, el de memoria lo vamos a dejar. Ya hemos tenido nuestra jornada ad hoc para esta línea y esta se subdivide en hermanamiento, redes y proyecto de la sociedad civil. Las deadlines, veis que son la misma, excepto para memoria histórica, los criterios de exclusión. No conocemos ningún proyecto que haya sido inelegible, a no ser que pongáis bancarrota y seáis perseguidos por Interpol, que lo sabéis, no seríais excluidos. El Grand Agreement, que esto hablamos con Marina, ya os lo dirán, cómo hacéis vosotros vuestro acuerdo de cooperación, que no tenéis que entregar, pero que es más que deseable que lo tengáis bien amarrado. Hicimos una jornada con este tema de cómo se gestiona, también con un colega que nos está escuchando, del Andrés Dochao, del Ayuntamiento de Palma del Condado, donde le explicó muy bien cómo gestionar. Todo esto lo decimos, no lo tendréis que entregar, pero es más que deseable que lo negociéis de antemano y de alguna manera que lo reflejéis en vuestra propuesta, porque dará una prueba de que manejáis bien este tipo de cosas y de que tenéis músculo y estáis bien capacitados para llevar a cabo y gestionar una iniciativa europea. Y luego el nuevo portal de participantes, esto también habrá una mención por uno de mis compañeros, que sabéis que ahora para participar de los programas europeos tenéis que daros de alta en este portal, donde se os comunica, una vez que el proyecto ha sido seleccionado, donde tenéis que subir todos los documentos y eso luego lo veremos. ¿Cuáles son las prioridades? Ya sabéis que este programa tiene prioridades anuales, están colgadas del material que os vamos a proporcionar una vez que acabe la jornada, pero vaya en lo que se refiere a este capítulo 2, pues es debatir el futuro de la Unión Europea, desafiar el euroescepticismo, fomentar el diálogo y la comprensión mutua, la estigmatización de emigrantes y la solidaridad. Todo esto lo vamos a ver bien cuando veáis el análisis de resultados. ¿Qué perfil de proyectos son los que han tenido más chances de ser, digamos, seleccionados? Muy rápido el hermanamiento. No lo olvidéis que el hermanamiento es el germen del programa Europa con los ciudadanos. Es, ya lo conocéis, un trámite, una gestión bilateral que hacen municipios, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, para desactivar ese conflicto y que, curiosamente, pues lo se recoge en el programa como una de las acciones del programa más modestas y que, curiosamente, es la única que no tiene financiación, es decir, que les dan el dinero a posteriores. Municipios, comités de hermanamiento, organizaciones sin ánimo de lucro. Curiosamente, insisto, es el génesis del programa. Tienen que ser dos países, ya lo saben. Normalmente lo que hacen es un año lo solicita uno para invitar a sus hermanos, como lo llaman ellos, y al año siguiente lo hacen los otros para invitar. O sea, que hacen un poco esta doble función. Normalmente es 25.000 euros el tope. Si veis los proyectos, no les dan alrededor de 12 o de 10. Y la duración máxima es de 21 días, con 10.000 euros y 21 días. No sé, los eventos suelen ser mucho más cortos, pero es verdad que está basado mucho en la buena voluntad de los que están implicados y que hace que se alojen en sus casas. Y, bueno, así es cómo funciona el hermanamiento. Esto tiene un hermano mayor, que es la red de ciudades urbanas, y aquí en vez de dos municipios ya tienen que ser cuatro y ya, digamos, que tiene un horizonte, ya tiene un, el proyecto tiene que tener, digamos, un calado un poco más ambicioso. Básicamente es muy, 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 muy similar, pero claro, aquí lo que tiene que haberse es cuatro acciones. Lógicamente, no te lo dicen, pero normalmente suelen desglosar las acciones en cada municipio. Ya la ayuda es de 150.000 euros y se les prefinancia del 40 a 70%. Nos interesa, para que os lo quedéis un poco ahí en la recámara, bueno, pues que ya los solicitantes no tienen que ser exclusivamente, como era al principio, comités de hermanamiento o entidades, digamos, asociadas a los municipios. El solicitante sí que lo tiene que ser, pero sus socios, pues puede ser una asociación, una fundación de la sociedad civil, incluso una universidad. Ese tipo de, por tomar el término, ese tipo de hermanamiento, ese tipo de maridajes funcionarían. Así que puede ser un proyecto donde haya una entidad municipal que lo solicita, pero que está asociado con una universidad que le va a hacer una parte de capacitación que es interesante. O sea que no lo desestimes. Y ya entramos a los proyectos de la sociedad civil, que son los que van a hablar luego ya con detenimiento. Y aquí ya entramos en otro, digamos, en otro escenario, donde, bueno, pues lo que se promueve es el debate, son las campañas, son la recogida de opiniones. Es decir, que eso lo vais a ver cuando hablen Marina y Héctor, cómo ellos han articulado un proyecto en el que, aparte de tener actividades de intercambio, luego, como os decía al principio, van a publicar algún tipo de documento que efectivamente a la comisión le va a interesar, para inspirarse en lo que entendemos que va a ser en el 21-27. ¿Quién lo puede solicitar? Pues efectivamente, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas. Ahí entramos en un perfil mucho más variado. Si echáis un vistazo, sobre todo a los socios, lo hablará quizá luego uno de mis compañeros, veréis que en el caso de España, los perfiles de los proyectos seleccionados en esta acción específica son extraordinariamente variados, lo cual hace que os invitemos, porque digamos que las posibilidades son para todos los públicos. Son tres países, al menos tienen que ser dos estados miembros de esos tres países y la ayuda tiene que ser como tope 150.000 euros. También se prefinancia 40-70, eso quita ellos, no estén todavía en esa fase, no sé si han firmado, ya nos lo contaron, el acuerdo de cooperación y la duración máxima del proyecto son 18 meses. Nos encontramos en un escenario ahora del COVID extraordinariamente novedoso, con lo cual es más que posible que haya que hacer modificaciones. En este sentido, la gente está siendo muy flexible y les aviso ya de antes, les avanzo que no va a haber problemas en que se rediseñen las actividades que estaban previstas en caso de que no las puedan llevar a cabo tal y como estaban en el proyecto teóricamente. Aquí tenéis el calendario, no voy a entrar, os lo vamos a dejar en el PowerPoint. Veis cuáles son la duración, cuál es el número de socios. Es un poco lo que acabo de decir de una manera quizá muy rápida. Tenéis ahí todas las casillas en las que se aclara este tipo de información. El privilegibilidad, efectivamente lo tenéis aquí. Y lo que es más importante, os invito, no a que veáis los deadlines, que los conocemos muy bien, sino cuál es el periodo de ejecución del proyecto. Os dicen que en el remanamiento tiene que empezar el starting date entre el 1 de diciembre y el octubre del mismo año. Eso es lo que les interesa. O sea, que a la hora de redactar el proyecto tenéis que adaptaros a esa horquilla de inicio. Porque luego, que también lo veremos en una de las presentaciones, qué pasa con los preparatory meeting, si son o no son elegibles. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Pasamos ya a la parte de resultados, como os había dicho, y luego vendrán las presentaciones de los demás componentes de la oficina. Y no olvidéis que a partir, efectivamente, de que termine nuestra presentación, digamos, teórica, tendréis esa posibilidad de intervenir vosotros. Doy la palabra a Carolina Fenol, que es también técnico de la oficina, y a partir de ahí ya ella dará la palabra a los siguientes ponentes. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como decía Augusto, yo voy a centrarme en la parte de resultados para que os hagáis una idea de, bueno, ver una serie de datos cuantitativos, tanto a nivel global, europeo, y también a nivel español, ¿no? Cómo han sido los resultados en España, y que veáis las características de un proyecto ganador, ¿no? Un proyecto seleccionado. Vale, un momento. Necesito mostrar mi pantalla. Bueno, pues en este primer gráfico lo que queríamos enseñaros es cómo queda España en relación al total de solicitudes presentadas el año pasado, que fueron más de 1.500, entre ayudas a proyectos y ayudas operativas, que también la sabían, ahora ya no están abiertas para este 2020. Y, bueno, como veis, España está en un puesto relativamente bueno, ¿no? En el que ocupa, pues, como el puesto 12 de 35, ¿no? Aquí se ve que el ratio de éxito total a nivel europeo fue del 26% y, bueno, que España salió seleccionada en 11 proyectos. En esta tabla podéis ver toda la relación clasificada por línea de financiación con los resultados tanto por nivel de solicitudes como las que fueron seleccionadas y luego en el caso español, ¿no? Como veis, pues, eso, en total, porque aquí estamos hablando ya de ayudas a proyectos, pues, conseguimos, bueno, cuatro beneficiarios en la línea de memoria histórica, que fue hace un año excepcionalmente bueno, tres para hermanamientos, dos para redes de ciudades y un proyecto de la sociedad civil, que es el que traemos hoy como caso práctico, el proyecto de CIDO. ¿Qué más? Bueno, como podéis ver, pues, otro dato así significativo, pues, la línea de hermanamiento de ciudades es la más solicitada, ¿no? Como se puede ver aquí. Seguimos. En cuanto a, ya en el caso español, ¿no? Aquí tenéis una tabla con todo el listado de entidades españolas seleccionadas tanto para las ayudas a proyectos como las ayudas operativas. Bueno, en el caso de las operativas se trataban de ayudas marco plurianuales por tres años y que, bueno, una vez que tú en el momento de la convocatoria sales seleccionado, pues, bueno, anualmente tienes que renovar y actualizar tu propuesta y, en principio, te vuelve a ser concedida, ¿no? Pues, en este caso, fue la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona la que, bueno, salió reelegida. Tenemos, como decía, otros diez proyectos seleccionados, que son estos, en memoria histórica, que además trajimos un caso práctico en nuestra pasada sesión, en hermanamientos de ciudades salieron tres entre las dos rondas, en redes de ciudades dos y, como decía, el proyecto que traemos hoy de sociedad civil. Y, en total, también este es un dato muy bueno, hemos tenido 85 organizaciones españolas beneficiarias entre los proyectos seleccionados en calidad tanto de líderes como de socios. Ratio de éxito. Aquí también seguimos hablando ya, en concreto, de las ayudas a proyectos. Bueno, pues, si nos fijamos, de ese 26% del ratio de éxito global europeo, bueno, pues, España ha tenido, en comparación, bueno, pues, un 16%, que, en general, está, bueno, no está mal, ¿no?, teniendo en cuenta que, bueno, también hay muchos países que en las convocatorias anuales a lo mejor no consiguen ningún proyecto o solo consiguen uno, ¿no? Podemos decir que, bueno, que es positivo, en todo caso. Y aquí podéis ver la comparativa, porque este lo ponemos, porque es un dato que nos preguntan mucho, ¿no? Bueno, realmente, en concreto, para la línea a la que yo me voy a presentar, como, qué nivel de éxito tiene, ¿no? Aquí ya tengo que decir también que estamos calculando, por ejemplo, en el caso de Ratio Español, del total de solicitudes españolas presentadas y el total de los proyectos españoles seleccionados, ¿no? Entonces, veis que, pues, por ejemplo, en el caso de hermanamientos de ciudades, este año nuestro ratio ha superado el ratio europeo. Aquí, claro, también hay que tener en cuenta el número de solicitudes. Entonces, es verdad que este año se presentaron poquitas de hermanamiento y, en cambio, pues, fueron, casi todas fueron seleccionadas. En Memoria Histórica también ha sido un año especialmente positivo. Todo esto hay que interpretarlo en su contexto. Bueno, pues, en Memoria lo que ocurrió rápidamente, pues, que, bueno, teníamos uno de los hitos históricos que nos afectaba directamente, que era el fin de nuestra guerra civil y, bueno, se presentaban proyectos de mucha calidad, con lo cual tuvimos esos cuatro. Y, bueno, este año, bueno, el año pasado, en sociedad civil, pues, nuestro ratio bajó en comparación al europeo, un 3,8%, y el de redes de ciudades a un 8,5%, ¿no? Seguimos. Esta tabla la hemos elaborado para ofreceros un poco la foto fija o el retrato robot de un proyecto ganador, ¿no? Bueno, lo que se puede ver es, bueno, por ejemplo, qué cifra media de socios tiene, ¿no? Porque sabéis que cada línea tiene su número mínimo de socios, pero luego, como la dimensión y la cobertura geográfica europea y el valor añadido europeo, pues, todo eso puntúa también, pues, siempre ayuda, ¿no? No automáticamente, pero si tú ofreces un buen proyecto y, encima, tienes un partenariado amplio, pues, eso siempre te va a beneficiar, ¿no? De modo que, empezamos por abajo, si queréis, pues, la media de socios es de, como, de 6,5% en el caso de proyectos de la sociedad civil, teniendo en cuenta que el mínimo es 4%, pues, así os podéis hacer una idea, ¿no? La nota de corte fue de 82,5%, quiere decir que sobre 100%, pues, todos los proyectos que tienen esa nota o la superan entrarían en la selección la subvención media europea que se pide ha sido esta de, como, 131.000 euros y os hemos incluido también el dato de la participación de voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad, porque sabéis que se valora específicamente, está dentro de los criterios de evaluación, pero muchas veces no sabemos muy bien cómo plantearlo, ¿no? Porque, hombre, idealmente, pues, todos o a la mayoría les puede parecer muy interesante contar con estos voluntarios, incluso incluir un elevado número de voluntarios en sus propuestas, pero también es verdad que hay que tener en cuenta todas las implicaciones que conlleva contar con estos voluntarios, ¿no? Entonces, estos porcentajes son muy indicativos. Si os fijáis, seguimos en el caso de Sociedad Civil, pues, solo el 18% de las solicitudes contaban con beneficiarios del CES, pero, en cambio, el porcentaje, ya si hablamos de los beneficiarios, subió mucho al 38%. Lo que se pone en valor es que es un aspecto que es muy bien valorado, aunque, como veis, no es obligatorio. También se puede contar con otro tipo de voluntarios que no vengan del Cuerpo, ¿no? Y, bueno, en total, pues, la media, dentro de los proyectos seleccionados que traían o iban a traer voluntarios del Cuerpo, pues, sacaban una media como de 17 voluntarios por proyecto, ¿no? Pero, ya digo, no de todos los seleccionados, solo los que incluían estos voluntarios. Y, bueno, en el caso de Memoria Histórica Europea, que es la otra línea que también admite voluntarios de este cuerpo, pues, se ve lo mismo, ¿no? Que solo el 20% de las solicitudes les tenían en cuenta, pero ya se sube al 33% de beneficiarios que contaban con ellos. Para ver también, vamos a ver los datos, por ejemplo, lo de redes de ciudades, ¿no? Pues, está abierta también junto con hermanamientos. Bueno, pues, aquí la media de socios es altísima, llega a 12. También hay que tener en cuenta que hablamos de resultados de 2019. Estas cosas fluctúan y, a lo mejor, en los resultados de 2020, pues, baja, ¿no? Pero, bueno, si veis, por ejemplo, en sociedad civil, que creo que antes lo dije mal, el mínimo de socios será 3 en esta línea. En redes de ciudades son 4, pero fijaros lo alta que es, llega a 12. La nota de corte es un poquito más baja que la de proyectos de sociedad civil, un 81. Y la subvención media, pues, de casi 140.000 euros, ¿no? En cuanto a hermanamiento de ciudades, bueno, pues, la media de socios es de un 5, superior a 5, teniendo en cuenta que el mínimo es solo de 2, con lo cual se ve eso, que si tú aumentas esa cobertura geográfica en el hermanamiento, pues, tienes más posibilidades. Siempre y cuando, como digo, el resto de los elementos que se puntúan sean de calidad, ¿no? No es que sea una puntuación automática. La nota de corte es la más baja de todas, si os fijáis, pero, ojo, también hay, es la que tiene mayor, recibe mayor número de solicitudes, con lo cual hay mucha competitividad ahí. Y la subvención media, que se suele pedir, es de 17.300 euros. Es decir, que vosotros, por supuesto, podéis pedir hasta el total de la ayuda máxima que se puede solicitar, pero, como también es verdad que estas cantidades, estas cuantías, dependen del número de eventos que hagas y del volumen de participación, bueno, pues, al final, muchas, claro, no llegan a ese tope y se quedan en estas cifras, ¿no? Que son cifras medias, como decía. Para hablar, como estábamos hablando del cuerpo europeo, bueno, aquí un poco desarrolla lo que, más lo que os había comentado antes, ¿no? Y eso, como en el caso de sociedad civil, fueron 76 los proyectos que las incluían, pero, claro, luego las cifras seleccionadas cambian. Hay una cosa importante que se puso de releve por parte de la agencia, es que se ha visto con respecto a otros años que en las solicitudes va disminuyendo la cifra de voluntarios que se van incluyendo en los proyectos. Y esto tiene, hay que interpretarlo, lo que quiero decir es que, como se introdujo hace relativamente poco, muchas propuestas, quizá con algo de desconocimiento, incluyeron muchísimos voluntarios, pero luego, al final, se ha ido poniendo en relieve, se ha ido viendo que, claro, no es tan fácil, porque esto tiene una serie de costes, seguros, información, etcétera, con lo cual, al final, lo que significa, que es positivo en realidad, es que las propuestas cada vez son más realistas y se van ajustando más a, bueno, a hacer una, con el fin de hacer una propuesta más viable, ¿no?, en cuanto a la participación de estos voluntarios. Respecto a los temas, os recuerdo que hablamos de los resultados, en concreto, del año pasado, ¿no? Bueno, pues casi la mitad de las propuestas tenían, abordaban como tema principal el del debate del futuro de Europa y cómo abordar el euroescepticismo, ¿no? Y aquí se planteaban temas, pues cómo debatir sobre cuáles son nuestros valores, o el libro blanco sobre el futuro de la Unión, hablar también sobre cómo ve la ciudadanía y qué futuras implicaciones tendrá esa palabra tiene incorporación de otros países vecinos en la Unión, ¿no? Y luego, bueno, es verdad que el año pasado, el 19, como era el año de las elecciones europeas, pues claro, muchísimos proyectos abordaban ese tema, ¿no?, con el fin de fomentar la participación ciudadana, que como sabéis, en general es bastante baja. El siguiente tema más abordado fue el del fomento del diálogo intercultural y el entendimiento mutuo, y también el de combatir la estigmatización de los migrantes y otros grupos en riesgo de minoritarios, en riesgo de exclusión social, y esto se trata de hacerlo no solo a nivel político, sino también en el día a día, a nivel local, ¿no?, a la hora de plantear, bueno, qué servicios o qué acciones se pueden hacer para mejorar estas relaciones y la integración en general con la ciudadanía local, ¿no? Y, bueno, el tercer tema menos abordado, aunque también tenía una representación, pues es el de promover la solidaridad en tipos de crisis. Aquí, os recuerdo que estamos hablando de los temas prioritarios multianuales, ¿no? Pero luego, como sabéis, a ver, esto no es totalmente obligatorio coger uno de estos temas, aunque al final, bueno, es relativamente fácil porque son temas muy amplios y al final el encaje, pues, suele ser viable, ¿no? Además, se puede plantear toda otra serie de temas, ¿no? Y, en concreto, lo que se puso de manifiesto analizando los resultados del año pasado es que, y es algo muy positivo, las propuestas cubrían la práctica totalidad de los temas prioritarios que había establecido la Comisión Europea para el periodo 2019-24, ¿no? Pues el de la Europa Verde y el cambio climático, el Pacto Verde, temas de solidaridad e inclusión social, muy relacionado también al tema del impulso de la economía, pero siempre en favor de la ciudadanía, él no dejará a nadie atrás, ¿no? El tema de impulsar la participación democrática, ¿no? El dar un nuevo impulso para hacerla más fuerte, el uso de las herramientas digitales para mejorar la participación democrática y el tema de la difusión de los valores europeos dentro de esa línea que se llamaba defender o proteger o promover el modo de vida europeo. En cuanto a los 29 proyectos seleccionados del año pasado en sociedad civil, bueno, pues algo muy positivo también es que tenían una amplia cobertura geográfica, ¿no? porque había un gran número de países representados dentro de ese total de países que pueden participar en nuestro programa, como vimos antes quiénes son, y en cuanto a la participación como socios, partners, pues aumenta todavía más, ¿no? 32 países presentes. La agencia ha visto en este análisis que generan las propuestas, están muy bien estructuradas, grandes partenariados, como hemos visto antes, y que cubren también, como hemos visto, pues una amplia variedad de temáticas. Se reflexiona mucho porque es un tema principal, ¿no? Sobre lo que significa la Unión Europea por los participantes, cuáles son sus inquietudes, sus temores, también teniendo en cuenta que lo ideal es contar con grupos de públicos lo más variados posibles, incluyendo con un énfasis especial en los euroscépticos o los que no suelen participar en las actividades ciudadanas, ¿no? Y luego, bueno, pues como decía, que siempre se intenta impulsar que los grupos sean lo más heterogéneos posibles, porque eso favorece el diálogo, el intercambio de opiniones, siempre se enriquece mucho más, ¿no? Y, bueno, los elementos o valores que estuvieron en el Centro de las Actividades fueron el voluntariado, que como sabéis es un tema transversal para todo el programa, ambos capítulos, el impulsar esa solidaridad, valores como la tolerancia, diversidad intercultural. Otro elemento que se ha hecho común en los proyectos seleccionados es el de, bueno, construir esas narrativas, ¿no? Sobre cuáles han sido nuestros logros y funcionamientos desde los inicios de la Unión. Y en cuanto al tipo de actividades, para que os hagáis una idea, bueno, pues se han hecho toda una variedad de eventos, ¿no? Debates, conferencias, procesos de encuestas, seminarios, festivales, campañas, tanto on y offline, talleres. Entonces, recordaros que se pueden hacer actividades online, virtuales, aunque luego, ojo, hay que asegurarse muy bien de que uno va a conseguir un buen nivel de participación y además que sea una participación activa, ¿no? Porque no vale con decir, bueno, como esto va a ser online, pues, puf, potencialmente puedo tener un número altísimo de asistentes o participantes, sino que, bueno, luego habría que ver la manera de justificar también que ha habido una participación activa, porque el término activo es fundamental. Y también hay que tener en cuenta, como decía antes Augusto, que, claro, con la actual crisis, que, bueno, es posible, siendo realistas, que volvamos a caer en, bueno, pues, en el futuro en una situación similar, será muy flexible y desde la comisión y la agencia ejecutiva se entiende que, bueno, que quizás haya que hacer alguna modificación en los proyectos, de modo que una sesión que va a ser presencial, pues, a lo mejor se tenga que convertir en un evento virtual. ¿Qué más? Fundamental, como decía, y se ha puesto en manifiesto que hay que incluir a las personas menos involucradas en tanto en los procesos de decisión y participación, como incluso las que tienen menos acceso a la información y, muy importante, como decía también, establecer plataformas y recursos online para favorecer estas actividades que, al ser online, bueno, se facilita, en muchos casos, el acceso y, fundamental, también el uso de las redes sociales para trascender fronteras y mejorar esta participación. Ya estamos acabando. Algunos otros datos es que, bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Otras actividades que se pueden hacer dentro de esta línea de financiación. Estudios. Estudios para, por ejemplo, comprender cómo funciona y más en el contexto actual la migración, las políticas de la unión en esta materia. Desarrollar kits de herramientas y guías tanto físicas como online para que se mejoren también o sea, para mejorar la transferencia de esos resultados y su impacto, ¿no? Y, importante, también actividades de capacitación. Pues, por ejemplo, algunos proyectos seleccionados proponían una acción formativa a jóvenes para que estos, a su vez, formaran o explicaran a otros jóvenes, les ayudaran a participar manejando las nuevas herramientas que se creaban desde el proyecto, ¿no? y, fundamental, también, pues, construir redes y intercambiar buenas prácticas. Os hemos puesto aquí el informe de resultados que ha hecho la agencia ejecutiva en Bruselas. Muy interesante ese documento en el que nos hemos basado para estos contenidos donde tenéis datos tanto cuantitativos como cualitativos y, además, han hecho una selección de proyectos destacados de los que se seleccionaron el año pasado y ahí os puede dar y, bueno, creo que es muy interesante para que veáis que se considera un proyecto ganador y, además, con elementos que os puedan dar ideas, ¿no? por ejemplo, uno de los que aparecen se centra en el uso de las nuevas tecnologías Augmented Reality o Augmented Society Augmented Europe y, bueno, que es uno de los aspectos donde las propuestas muchas veces están más flojas, ¿no? cómo innovar en cuanto al uso de herramientas digitales y online. Así que, bueno, aquí he acabado, ah, no, dos cositas más sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, aunque lo hemos contado en otras sesiones, pero los datos básicos es, bueno, ¿quiénes pueden participar? Pues jóvenes de estas edades, entre los 17 y los 30 años, tenéis que tener en cuenta, como decía antes, que, claro, estos voluntarios tienen las necesidades de transporte, manutención, un seguro médico, hay que darles dinero de bolsillo, el periodo de duración, que es de 2 a 12 meses, que hay dos tipos de participaciones a nivel, como voluntarios o también con un empleo remunerado, que hay que adherirse a la misión, principios y valores del cuerpo, por eso hay que firmar una declaración responsable y que, bueno, quien lleva en concreto en España la gestión de este programa es el informe y os ponemos aquí el enlace a una presentación que nos hicieron el año pasado muy interesante donde amplían la información. ¿Qué más? Como os decía, tenéis que cumplir las organizaciones interesadas en acoger a estos voluntarios, tienen que cumplir con los requisitos de la Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad y que en el formulario hay una serie de preguntas específicas relacionadas con esto. Nos preguntan cómo vais a plantear y a organizar y a gestionar la participación de los voluntarios. Bueno, pues aquí sí que acabo. Ahora doy paso a mi compañero Manuel que os va a contar la parte de cómo es el proceso de solicitud. Gracias. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, disculpas porque voy a ir muy rápido con esta parte que básicamente lo que vamos a ver va a ser cómo podemos acceder a ese formulario electrónico, cómo descargarlo y echar un vistazo a qué consiste, qué partes tiene el formulario y sobre todo que le echéis un vistazo para que veáis cómo es el documento. Hay una parte fundamental que no vamos a incidir en ella que es registrarse, darse de alta en el portal de participantes. La mayoría de vosotros ya tiene experiencia con otros programas europeos así que esta parte la vamos a obviar. Aquí veréis que tenéis un enlace a un webinar que hemos hecho previamente donde mi compañera Isabel lo explica al detalle cómo darse de alta en el portal de participantes. Esta presentación que os estamos contando la vais a tener disponible en la página web de punto europeo de ciudadanía. Como sabéis, la forma de presentar las propuestas es a través de un formulario electrónico, es un PDF editable con una serie de campos y caracteres concretos que vais a tener que ir completando. Este formulario tiene una ventaja y a la vez también un inconveniente y es que los caracteres están acotados. Así que, como ya veremos, vais a tener que concretar mucho la propuesta. Para acceder a la descarga de formulario electrónico puede ser de dos formas. Una, directamente en la convocatoria. Accedemos a la convocatoria y veremos que tenemos un enlace donde vamos a ir a la descarga y otra es un enlace directo, el primero de ellos, la Ciona. Ambos no van a ir a una misma página que es la que estáis viendo ahora mismo que sería daríamos a crear una nueva aplicación, una nueva propuesta. A darle a ir lo que nos va a pedir es que pongamos nuestra clave y contraseña. Previamente nos hemos tenido que logar, así que la introducimos y vamos a ir a una nueva pantalla donde vamos a ver los programas que están gestionados por la IACEA. Vamos a seleccionar Europa con los ciudadanos. Concretamente, una vez que estamos ahí, seleccionamos la línea, en este caso, proyecto de la sociedad civil. seleccionamos el idioma. Esto es un aspecto muy importante porque el formulario solo está disponible en inglés, francés y alemán. Una vez que lo hemos seleccionado, no va a decir que introduzcamos nuestro PIC, nuestro número de identificación de la entidad. Lo vamos a introducir. A continuación, tendremos que introducir el de los socios, el de todos los socios uno a uno. Este aspecto es importante porque hay muchas organizaciones que esperan a descargarse el formulario electrónico una vez que ya tienen todos los socios. Nosotros lo que abogamos es que lo descarguéis desde ya, aunque no tengáis los socios, simplemente para echar un vistazo a qué consiste el documento. Una vez que tengáis los socios, lo vais a tener que descargar otra vez de nuevo porque tenéis que poner siempre el PIC de todos los socios que están implicados en el proyecto. En nuestro caso no hemos introducido socios, pero si lo hubiésemos hecho aparecería el listado con nuestra organización, en este caso el ministerio y todos los socios. Ahí tendríamos que seleccionar quién es el coordinador del proyecto, quién lo va a lidiar. Una vez que lo seleccionamos nos va a decir que creamos un formulario electrónico y el formulario electrónico se va a crear, que es el que tenéis ahí y se va a guardar en nuestro ordenador. El formulario se puede ir completando poco a poco, se va salvando, se va guardando todos los datos. ¿De acuerdo? Si hubiese, pues, estamos completando el formulario electrónico y resulta que en ese proceso hay un nuevo socio que nos ha contactado y que quiere participar del proyecto, tendríamos que volver otra vez a descargarnos el formulario electrónico introduciendo el PIC de este nuevo socio. Esto es un aspecto también importante. de tal forma que tendríamos un nuevo formulario electrónico y sería copiar y pegar la información que teníamos hasta el momento adelantada. Ahora mismo voy a salir de la presentación y vamos a ver el formulario electrónico. ¿Cómo sería? Uno de los documentos que os hemos adjuntado es el propio, es el formulario electrónico pero en vuestro caso es un PDF del formulario electrónico. Es decir, si lo intentáis manipular vais a ver que no es posible. En su momento, cuando lo descarguéis, el formulario que os va a aparecer es el que estáis viendo aquí ahora mismo. Es un documento en este caso sin completar de 18 páginas y ahí lo tenéis. Hay una serie de información que vamos a ver que va a aparecer por defecto. Lo primero, el título de proyecto, el acrónimo, muy importante que sea un acrónimo que sea sugerente, tened en cuenta que aunque suene un poco mal tenéis que vender vuestra propuesta, tenéis que ponerlo en valor. Tiene que ser una propuesta que sea coherente entre los socios, el presupuesto que os salga, las actividades que debéis implementar y sobre todo con respecto a los objetivos del programa como ya os ha comentado mis compañeros. Tenéis que seleccionar también importante el idioma en el que vais a redactar la propuesta. El idioma se puede elegir cualquier idioma de los 27 estados que componen la Unión Europea. Nosotros os aconsejamos que sea inglés por cuestiones de practicidad, pero lo podéis completar en castellano perfectamente salvo un apartado que tiene que ir en inglés, francés o alemán. Lo que no se puede hacer es comenzar a redactarlo en castellano y otros apartados en otros idiomas diferentes. Eso se consideraría ilegible. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un aviso que os recuerda el mínimo de socios, los tres socios, los países que participan, etcétera. Va a haber una serie de documentación de información que se descarga por defecto. Esto aparece por defecto en el formulario porque ya lo hemos completado en su momento cuando nos dimos de alta como organización. vamos a tener que poner en el A2 la persona de contacto de proyecto con su correo electrónico porque ahí va a ser en ese correo electrónico donde vamos a recibir la notificación de selección además de que esa notificación va a aparecer en el portal de participantes en el apartado de notificaciones formales. La persona representante legal de la organización también tenemos que poner su correo electrónico que tiene que coincidir con el liar. Aquí básicamente en el B2 lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestra organización. Veréis que tenéis que poner mil caracteres pues hay que intentar completarlo. Muchas veces ponemos una única frase para describir porque no se nos ocurre nada más. Hay que darle mucha vuelta a lo que vamos a poner. Tener en cuenta que el evaluador nos conoce hay que poner en valor y por supuesto vuestra organización y el rol que vais a desempeñar en el proyecto. Igualmente esta información habrá que ponerla de los socios con respecto a su apartado concreto. En muchas ocasiones en el momento de enviar la propuesta puede haber un error porque esta propuesta tiene que ser para organizaciones sin ánimo de lucro. Da igual. Veis que pone aquí estatus público en el B1 tendríamos que si pusiera privado no nos dejaría enviar la propuesta. Esto es un aspecto que tenéis que tener en cuenta y para modificarlo sería en el portal de participantes. En el B3 es únicamente poner si habéis recibido financiación europea de otros programas en los tres últimos años cuestiones únicamente de estadísticas se añadiría básicamente el cronograma de proyectos tiene que comenzar proyectos de la sociedad civil en el periodo del 1 de marzo hasta el 31 de agosto por lo tanto cuando empieza sería en esa fecha. ¿Cuándo termina? Pues tenéis 18 meses para hacerlo. ¿Es 18 meses el máximo? Sí, pero no tiene por qué adaptarse a ese periodo va a depender un poco de las actividades que vais a hacer de los socios del presupuesto que os sale en fin lo que hablamos siempre la coherencia de proyectos. ¿Dónde se realizan las actividades? Hay muchas organizaciones que básicamente ponen pues se va a realizar en Polonia en los diferentes sitios. Tened en cuenta que tenéis 2.000 caracteres para este apartado es muy importante así que por favor completarlo dar los máximos detalles en EC3 son los los participantes que va a tener directos que va a tener vuestras actividades en total por estadísticas se lo piden y aquí veréis que pone participantes indirectos sería poner que participantes se van a beneficiar indirectamente de vuestra propuesta o de vuestro proyecto porque lo van a conocer pero ahora del cómputo solo se va a tener en cuenta a los participantes que van a participar van a la redundancia directamente en vuestras actividades. La breve descripción del proyecto este es el único apartado que tiene que ir obligatoriamente en inglés, francés o alemán porque es es para motivos de publicación en la plataforma de la agencia la estructura objetivos perdón he ido al mismo sitio que antes luego lo veremos con Isabel el presupuesto un apartado importante es al tanto alzado viene por ya viene por horquillas establecidas ponéis una aproximación porque básicamente es una propuesta y no sabéis concretamente los participantes que vais a tener pero hay que intentar ser lo más preciso posible entre 51 y 75 una actividad me sale esa cantidad añadimos evento y vamos sumando y esto sería de ir sumando al final me sale una cantidad económica como máximo 150.000 euros lo que me va a hacer si de esta suma de actividades sale alguna más pues veremos que únicamente no van a dar 150.000 euros todo y más lo tendríamos que poner nosotros voy ya terminando las prioridades también un aspecto muy importante a la hora de decidir en muchas ocasiones tenemos el síndrome de cliquear todo por favor no lo hagáis sin suscribiros a cuál es el objetivo de vuestro proyecto si vais a tratar un proyecto sobre migración pero sí que tenéis la duda de que en una de las actividades vais a tratar el tema de eurocepticismo podemos pensar también cliquear en esta opción pero hay que intentar ser realistas cuál es el ADN de mi proyecto la migración aunque yo en una jornada vaya a tratar el tema de eurocepticismo pues es mejor concretar y centrarnos en una prioridad porque luego tendríamos que justificarlo todo perfectamente las actividades el plan de difusión de impacto tenéis aquí los caracteres 3.500 caracteres luego va a hablar Marina y Héctor sobre estos aspectos lo que ha comentado antes Calorina del cuerpo europeo sobre la idea clicaríais aquí diríais que sí o no y se abriría el desplegable en este caso no me selecciona la mano se hablaría aquí el desplegable para completarlo y las actividades las vais a tener que describir aquí en cada apartado añadiendo actividad tenéis por apartado 500 caracteres breve resumen y resultados esperados y por último el único documento para juntar es la declaración de honor el documento que sólo lo presenta el coordinador de la propuesta un momento y esto básicamente sería todo luego si tenéis cualquier duda pues vamos a tener la parte para resolverlas muy importante leeros la guía de programa la página 21 y 22 os va a decir las actividades lo que va a evaluar el evaluador y ahora doy a paso a eso es la declaración de honor os dejamos una pantalla pues si acaso os diese problemas el formario electrónico si no nos llamáis y os ponéis en contacto con nosotros y ahora hablaremos sobre sobre presupuesto con Isabel siento haber ido tan rápido en la parte de preguntas cualquier duda no la formuláis ¿de acuerdo? muchas gracias hola buenos días yo voy a continuar con la parte del presupuesto también voy a intentar hacerlo rápido para que podáis plantearnos vuestras cuestiones entonces en primer lugar simplemente que sepáis que como ocurre con los programas la mayoría de los programas europeos son programas que proyectos que son cofinanciados es decir que una parte del proyecto del coste lo sufraga el programa y la otra parte pues el partenariado líder y sus socios en este caso el programa es bastante peculiar porque como habéis visto en la parte del presupuesto ligeramente explicado por Manuel las cantidades son a tanto alzado es decir se han establecido así una cantidad de fijas que es una forma de evitar la financiación de la totalidad del costo del proyecto por lo tanto el beneficiario no tiene que proporcionar la prueba de la cofinanciación dentro de la solicitud de subvención y no hay porcentaje de cofinanciación específica solicitada ya sabéis que en otros se establece que se financia como máximo un 70 un 60 o 75 en este caso en Europa con los ciudadanos no hay un máximo de porcentaje de cofinanciación tampoco se exige que se muestre de qué manera se va a financiar el porcentaje restante pero bueno que sepáis que lo que vais a incluir en esa tabla de presupuesto son cantidades que se entienden que no cubren la totalidad del proyecto y que por lo tanto el resto será aportado por el partenariado entonces la cantidad declarada de la solicitud en esa parte en ese punto C5 del presupuesto en el formulario electrónico es la subvención total que estáis solicitando a la Unión Europea para el proyecto no es el costo total del proyecto no obstante si la cifra supera esos 150.000 euros que han mencionado mis compañeros que es la máxima cuantía que se puede solicitar en el caso de los proyectos de sociedad civil os aparecerá un aviso os indicará que no se puede solicitar más esa cantidad y se entenderá que el resto sobrante es aportado por el partenariado tenéis que tener muy presente estas son consideraciones generales el periodo de elegibilidad de los costes ese periodo de elegibilidad es el que vais a indicar en el punto C del formulario el timetable of the projects y para eso también tenéis que tener muy presente tenéis que ver la admisibilidad de los plazos para los proyectos de sociedad civil lo encontráis en la página 9 de la guía que veréis que los proyectos de sociedad civil deben de comenzar entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2021 pues bien en vuestro apartado C1 la fecha de comienzo se tendrá que situar en esa franja y los costes que se van a tener en cuenta son los que se sitúen entre ese comienzo y ese final también es muy importante que tengáis presente que los costes que no se puede comenzar el proyecto antes de la firma del acuerdo de subvención o la notificación de dicha decisión hay excepciones no es lo habitual por ejemplo si el solicitante puede demostrar la necesidad de emprender el proyecto antes de esa firma se analizaría caso por caso pero que por regla general nunca antes de la firma del acuerdo de subvención se ha de comenzar con ese proyecto y con los gastos en los que se incurran para él eso sí nunca gastos anteriores a la presentación de la solicitud de ese 1 de septiembre que es la fecha límite la coordinación de la ayuda bueno brevemente comentaros que como aquellos que estén familiarizados con los programas europeos y que existen esos roles de líder y socios pues el líder del proyecto es quien se encargará de distribuir esa ayuda entre los socios según el acuerdo al que se haya llegado previamente el acuerdo de colaboración entre socios no es obligatorio sin embargo nosotros siempre recomendamos que exista un documento que recoja pues las obligaciones y las tareas de cada uno de los socios y también cómo se van a gestionar esas dinámicas porque siempre puede evitar problemas de malentendidos etcétera entonces aunque no es obligatorio siempre aconsejamos que llegáis a ese tipo de acuerdos los costes elegibles pues como vais a ver prácticamente todo es financiable pues desde los costes de personal directamente relacionados con la acción los costes de viaje y estancia de los participantes de los eventos alquiler de sala servicios de interpretación y traducción necesarios para la realización de esas actividades costes de comunicación y divulgación que como sabéis es un apartado bastante importante la evaluación de los proyectos costes de coordinación generados por la participación de varias organizaciones y también costes de investigación y de las herramientas informáticas necesarias para las actividades preparatorias las actividades preparatorias son aquellas que vais a desarrollar antes de comenzar con el proyecto como tal y sólo son imputables para dos acciones la acción uno de memoria histórica y la acción sobre la que estamos tratando hoy más en profundidad que es la de proyectos de la sociedad civil entonces que sepáis que para proyectos de la sociedad civil al margen del presupuesto relacionado con las actividades del proyecto en sí podéis solicitar una cantidad para acciones preparatorias que en este caso se calcula según el número total de participantes que van a ver en esas actividades no por el número de actividades sino por ejemplo vais a poder tener tres actividades preparatorias cuántas personas van a participar en ellas diez pues marcáis esa cantidad y aparece automáticamente la cantidad que os correspondería rápidamente cómo se calcula ese presupuesto alzado pues como vais a ver de una manera pues bastante fácil son tres los parámetros en primer lugar el número de participantes en la actividad tendréis que seleccionar esa franja entre 25 y 50 entre 50 y 100 etcétera número de países involucrados en la actividad de 1 a 3 de 5 a 7 etcétera y cuando se dice esa selección por actividad os va a aparecer una cantidad automática y luego lo que vais a ir haciendo es que vais a ir añadiendo el número de actividades si tenéis 5 actividades pues vais añadiendo cada una de ellas en cada una de ellas vais seleccionando el número de participantes directos involucrados y número de países involucrados y os aparece la cantidad entonces el total de subvención que vais a solicitar es la suma de esas cantidades fijas del número de actividades que habéis indicado y como os mencionábamos recordar que la máxima cuantía es de 150.000 euros en el caso de sociedad civil y que si superáis esa cantidad pues aparecerá ese aviso ¿de acuerdo? aquí en relación al concepto de participantes simplemente clarificaros que en relación al hermanamiento de ciudades cuando se indica el número de participantes hace referencia solo al número de participantes invitados es decir aquellos participantes que provienen de los países socios que forman parte del proyecto y que son distintos del país anfitrión que va a realizar el evento de hermanamiento fijaros también en esos criterios de admisibilidad que como sabéis pues para el caso de hermanamiento mínimo tiene que haber 25 participantes invitados sin embargo en el caso de redes de ciudades hace referencia a los participantes directos de las actividades pero tened en cuenta también ese criterio de admisibilidad que menciona que al menos el 30% de los participantes viajan desde países admisibles del programa o los países que acogen los eventos de las redes de ciudades pueden ser países diferentes del partenariado pero siempre que sean países que formen parte del programa países admisibles y en el caso de proyectos de la sociedad civil pues los participantes directos de las actividades tenedlo presente a la hora de diseñar esas actividades como el tema del mecanismo de financiación pues vais a recibir si vuestros proyectos son seleccionados en el caso de hermanamiento de ciudades no hay una prefinanciación perdón y en el caso de líneas como sería el caso del proyecto sociedad civil que sepáis que se os prefinanciará con un 40 70% de la solicitud de la ayuda solicitada que lo recibiréis en un plazo aproximado de 30 días a partir de la firma del acuerdo de subvención y que el resto ese 60 entre 60 y 30% que quede de financiación será al final del proyecto y para recibir esa cuantía que os faltaría pues tendréis que presentar el informe final etcétera no voy a detener aquí si tenéis alguna duda no nos preguntáis pero hay una serie de requisitos ¿no? complementar ese informe final no se requiere y esto sí que lo queremos recalcar porque también es una característica peculiar de este programa no se requiere al beneficiario del proyecto presentar lista de los participantes ¿de acuerdo? tampoco se requiere enviar a la agencia un informe de gastos o un presupuesto con todos los gastos no obstante nosotros siempre recomendamos que conservéis la lista de participantes y los demás documentos de tickets facturas etcétera por si hay una futura auditoría pero que sepáis que no es obligatorio la agencia nos va a pedir esa información y por último consejos generales pero los que yo creo que creo que la intervención de Marina y de Héctor será más de ayuda pues en general que tengáis presente que el proyecto de ir en línea con las prioridades y los objetivos del programa que definís bien los objetivos y los públicos a los que dirigís que existe esa coherencia entre acciones y socios porque esos socios y no otros justificar vuestra estrategia mencionar esos resultados esperados el plan de comunicación que sepáis que vamos a organizar un webinar el 1 de julio sobre comunicación en proyectos europeos que puede ser de utilidad también para preparar esta propuesta desde ese punto de vista ser innovador pero definirlo por qué podéis inspiraros en otros proyectos en ese sentido y lo que siempre os comentamos ponerse la piel del evaluador hacérselo fácil darle lo que necesitan hablar su lenguaje pensar en la sostenibilidad del proyecto en qué pasará cuando termine definir esa metodología con la que vais a trabajar como ha dicho Manu no marquéis todas las casillas y sobre todo la idea de que tengáis a la comisión como un socio que no os conoce no deis nada por sentado y creo que aquí terminamos pasamos si os parece a la ronda de preguntas sobre esta parte en concreto y luego pues dará comienzo la presentación del caso práctico por parte de SIDO vamos a las preguntas bueno tenéis podéis escribirnos vuestras preguntas hemos optado por eso en lugar del audio están ya activadas animaros tenemos unos 15 minutos aproximadamente o 10 creo tenemos a 34 asistentes así que os animamos a a comentar bien aquí tenemos la primera vamos a ver si las actividades preparatorias esa es la pregunta por favor podríais explicar con algo más de detalle la financiación de las actividades preparatorias se consideran participantes los que están involucrados en la preparación de la propuesta serían las personas tanto de la organización líder como de las socias que están trabajando efectivamente para poner en marcha el el proyecto y si hay alguna y si hay alguna persona sí pero solo añadir no sé que si tienen algún colaborador externo que les va a ayudar por ejemplo a preparar una encuesta pues o sea todas esas personas externas también si van a ayudar en el diseño de las actividades también perdón aprovecho para no sé si es que no ha estado lo siento el tema hay otra pregunta sí otra pregunta con respecto al impacto de la pandemia ruego que nos indiquéis si los formularios lo van a señalar como opción en las casillas por ejemplo el formulario perdón el formulario lo que habéis visto en cuanto a la pandemia no hay ningún apartado concreto sí que actualmente hay notificación de la agencia para los proyectos que están en curso pues para poder darles un poquito más de prueba y de margen pero para el proyecto de nueva creación de momento no hay ninguna notificación estamos todos a la espera de cómo se va comportando un poco el virus y lo que ocurre perdón estamos aquí todos aquí con las cabecitas si nos veis esto es exclusivamente efectivamente para los que están en ejecución que de hecho muchos de ellos van a tener que transformar como decíamos en nuestra presentación a lo mejor incluso en el caso de TIDOC tiene algo que decir pero desde luego no se recoge en este formulario un epígrafe específico para esto entiendo que van a creer que cuando se pongan cuando se entren en ejecución ya no no vamos a estar en este escenario solo para los que están en proceso de ejecución no para los que están en proceso de solicitud tenemos otra pregunta si se plantean actividades online ¿qué información en venue? entiendo que dan la opción de escribir online sería indicar online y luego ya la descripción está ahí dando los detalles la siguiente pregunta en relación a la realización de estudios por ejemplo una encuesta a la población para recoger su opinión ¿qué peso tendría que tener? es decir ¿se valoran más las actividades de participación debate difusión? esto nos pasa siempre nos pasa siempre lo mismo el tema de las actividades que era cuando iba a intervenir y no he podido me imagino que no podía hacerlo porque no estaba en la sala el tema de la participación para nosotros es fundamental el tema de los participantes no, no pasa mal el tema de los participantes es crucial es decir que tenéis que definir muy bien el perfil de los participantes cómo interactuáis con ellos si tenéis una estrategia de audiencias si tenéis segmentado vuestro público si tenéis multiplicadores si vais dirigidos a un primero o a un segundo en este sentido eso es lo que va a definir el éxito de vuestro proyecto que es online o que es físico eso es secundario lo que tenéis que identificar muy bien es por qué estos a qué estrategia responde por qué estos y no otros y luego algo interesante es que en esas actividades que posiblemente tengáis en más de un país al ser como mínimo tres socios si hay una secuencia entre unos y otros es decir que no tiene por qué obligatoriamente ser una actividad replicada qué hace específico que la actividad sea en España qué es por qué esta actividad va a ocurrir en uno de los países a los que pertenecen vuestros socios y establecer un hilo conductor y un argumento que dé sentido a la propuesta ahora que sea online o sea física esto no tiene una especial relevancia las fechas de presentación de las propuestas se van a mantener gracias sí se mantienen siguiente pregunta el concepto de audiencia no me queda muy claro es similar a público objetivo sí efectivamente pero de nuevo insistimos en que esa audiencia y ese público objetivo le tengáis muy bien identificado le tengáis muy bien justificado por qué este y por qué nosotros como acabamos de decir y luego lo tengáis si lo tenéis lógicamente que es lo deseable si lo tenéis segmentado a quién quiera llegar primero a un público adolescente sí por qué pues porque es el transmisor de valores o porque es el que en una segunda en una segunda digamos en un segundo segmento este público que es jóvenes lo va a multiplicar a través de otro público por qué este cuál es el link entre uno y otro eso es lo que decíamos que nos interesa que veis la imagen de que vamos la impresión de que manejáis bien vuestra propuesta y que sabéis muy bien a quién va dirigidos y por qué a ellos y no a otros eso es lo que entendemos por capacitación la siguiente pregunta con respecto a la prefinanciación del proyecto cómo se establece ese porcentaje del 40-70% pues van a analizar la capacidad operativa y financiera que tenéis y según esto pues será un porcentaje mayor o menor de hecho os pueden solicitar que como podéis ver en la guía de la convocatoria algunas organizaciones os pueden solicitar una garantía bancaria no suele ser lo habitual por lo que conocemos pero que ese perdón ese porcentaje pues estará relacionado pues con el análisis que hagan de vuestra de vuestra organización bueno generalmente si no me equivoco que me corrijan mis compañeros el porcentaje suele ser en torno al 70 en torno al tope a ver los que cuentan pasamos a la siguiente el primer mes tras firma de acuerdo el primer mes es cuando le damos si los 30 días que comenzábamos antes a partir de la firma del acuerdo sobre el cuerpo europeo de solidaridad no no hay uno se presentaron hay perdón si se presentaron 25 proyectos de la sociedad civil en España y solo se financió uno ¿cuál es vuestra reflexión de cuáles son las debilidades? bueno yo más que cuál es nuestra reflexión sobre cuál cuáles son las debilidades cuál es nuestra reflexión de que hay un poco de cocina si os fijáis en las estadísticas normalmente suele haber un proyecto por país aunque son evaluadores independientes luego vemos que bueno pues hay países que presentan muchos y le dan uno hay países que presentan poco y le dan uno esto que queda en el ámbito puramente confidencial pero entendemos que quieren hacer algo de cobertura geográfica y bueno seguramente responda a otras a otras a otras razones pero es llamativo efectivamente el resultado sea el que es una especie como de atomización de esta acción 25 proyectos y uno no es lo peor si veis otros países como Italia o Hungría presentan muchos muchos más pero entiendo que responden efectivamente a que hay debilidades que hay que subsanar pero que también ellos llevan una política de cobertura geográfica para que haya un proyecto representativo de cada país siguiente pregunta sobre el cuerpo europeo de solidaridad habría que solicitar un proyecto aparte al CES para financiar los costes vinculados con seguros transporte etcétera o se incluye en la presente convocatoria Sí no sé si se me oye bien pero no por eso decíamos antes que hay que tener en cuenta hacer un cálculo previo de los costes que te supone traer a todos estos voluntarios de seguro médico costes de viaje dinero de bolsillo etcétera esto lo tenéis que incluir en el presupuesto dentro de este cálculo que se que se va a hacer o sea porque aunque en principio el presupuesto se calcula solo en función a los eventos pero se entiende que hay un colchón para financiar otras cosas porque lógicamente hay otros gastos por eso cuando Isabel os mostraba los costes elegibles hay muchas acciones y gastos elegibles ¿no? Entonces confirmamos que los gastos derivados de bueno del traer y de y de la manutención y necesidades de los voluntarios los tenéis que incluir dentro de vuestro presupuesto no os los van a financiar aparte Eso quedó claro hicimos una jornada yo creo que incluso está grabada en caso que lo creáis así o pero desde luego el powerpoint donde invitamos perdón al representante del cuerpo europeo de seguridad que como han dicho mis compañeros está en el en el ijuve y lo dejó bien claro que los gastos de esos voluntarios los cubría el programa no los cubría Siguiente pregunta respecto a las seis prioridades que anunció la presidenta de la comisión ¿se van a dar más valor en la segunda ronda o para el nuevo marco financiero plurianual dentro del programa? Es hasta 2024 Siguiente pregunta Buenos días ¿hay materiales para preparar el plan de comunicación y podríais concretar un poco más cómo se consigue el efecto multiplicador de público potencial algún ejemplo? Os reenviamos sabéis que no sé si habéis visto en nuestro epígrafe de jornadas que el 1 de julio tenemos una jornada mejor dicho un taller específicamente para temas de comunicación donde va a haber un ponente especialista en todos estos temas y que ha hecho proyectos de Europa con los ciudadanos donde nos va a explicar cómo se gestiona un plan de comunicación entonces creo que casi es mejor invitaros a que asistáis al taller del 1 de julio donde ella lo va a explicar con mucho detalle Solo a lo mejor por poner un ejemplo de efecto multiplicador muchas entidades nos comentaban que una buena solución que encontraban es aprovechar otro evento organizado por otra entidad para aprovecharse digamos de ese público cautivo que va a participar en esa actividad pues ellos lo que hacen a lo mejor es que en el mismo día cuando acabara la otra actividad aprovechaban ese público que no les genera por ejemplo costes de desplazamiento y que muchas veces es público heterogéneo y que viene también de fuera lo aprovechaban para sus sesiones ¿no? incluso nosotros incluso nosotros perdón que nosotros estamos cofinanciados y te presentamos un plan de trabajo estamos sometidos un poco a la misma dinámica y nosotros para llegar a públicos que no les tenemos fidelizados hacemos lo que llamamos joint session sesiones informativas con otros programas donde nos incluyen en su digamos en su agenda y así llegamos a públicos que no es lo habitual es verdad que esto nos lo dijo una ponente en una sesión informativa que aprovechaban efectivamente una actividad de otro calado para integrarse y efectivamente llegar a un público que no es el que realmente con el que normalmente ellos manejan no es un público que tenga fidelizado sí luego quisiera decir eso buscar otras entidades que trabajen con vuestro con el mismo público que vosotros y aprovecharos de sus plataformas de comunicación o de sus acciones para difundir vuestras acciones pues esas asociaciones que sean de la misma temática o que operen en el mismo sitio con el con el mismo público bueno hay muchas opciones la verdad siguiente pregunta según lo comentado la nota de corte de los proyectos de la sociedad civil es de 82,5 bastante alta ¿qué principales debilidades habéis detectado los proyectos? vale aquí yo primero empezaría diciendo que no es tanto que los proyectos tengan debilidades que bueno por supuesto algunas las tienen sino que la competitividad es muy alta y los fondos disponibles son en cierto modo reducidos de hecho la agencia lo reconoce y todos los años desde Bruselas se reconoce que hay muchos proyectos que se quedan fuera pero no porque sean de muy baja calidad sino porque bueno el dinero disponible el presupuesto es el que es entonces dicho esto ¿cuáles serían los puntos débiles? bueno pues por ejemplo uno de ellos sería lo que comentaba antes el cómo conseguir innovar con la propuesta y cómo conseguir de verdad una participación de la ciudadanía que sea activa y que puedas involucrar a grupos diferentes heterogéneos porque además no basta con querer hacerlo que si tú no estás acostumbrado si tú habitualmente trabajas con un grupo muy reducido muy limitado en cuanto a tipología está bien por supuesto querer ir a más pero por ejemplo si tú nunca has trabajado con inmigrantes pues tendrás que tener unas herramientas previas o saber con quién tendrás que colaborar desde mediadores culturales hasta a lo mejor otras ONGs o autoridades locales para que esa propuesta sea viable realmente luego el uso como decía las nuevas tecnologías pues es que muchas veces dicen no, yo es que voy a usar la web y una sección online que está disponible para todo el mundo bueno, pues a lo mejor tampoco es necesario quizás el que tú desarrolles un nuevo software claro sino que a lo mejor utilices unas herramientas que ya existen o que ya están disponibles pero no para estos usos y otro reto también es eso el conseguir cómo fomentar de verdad esa participación ciudadana porque muchas veces la tipografía de los eventos es demasiado tradicional o poco atractiva y aunque tú a lo mejor trabajes mucho en su desarrollo pero luego al final los resultados pues pueden ser decepcionantes o frustrantes ¿no? entonces hay propuestas que por ejemplo buscan para implicar activamente y además por ejemplo a los jóvenes que son quizás el grupo de más interés porque se quedan más al margen de estos temas europeos pues se trata de ser un poquito creativo y utilizar fórmulas como por ejemplo hacer un hackathon o hacer una roleplay todas estas fórmulas con las que se manejan los jóvenes en un ámbito más lúdico y trasladarlas a esta a tu ámbito de actuación y a tus contenidos eso serían a lo mejor un poco las debilidades pues hasta aquí el turno de preguntas y si quieres a gusto dar paso a los invitados como estaba siguiendo además vamos muy bien de tiempo estamos siguiendo con bastante precisión como habíamos dicho pues ahora ya damos pie a la vamos paso mejor dicho a la presentación del caso práctico ellos ya se van a presentar Marina y Héctor y van a contar bueno pues un poco aterrizar todo lo que hemos dicho en teoría así que ya les pasamos la cámara y la palabra y después ya sabéis que una vez que terminen también habrá unos un periodo dedicado exclusivamente a las preguntas a ellos pues nada Marina y Héctor la palabra es vuestra un segundo show my screen que voy a compartir la pantalla vale pues bueno buenos días a todo el mundo muchas gracias al punto europeo de ciudadanía del ministerio de cultura y deporte por la por la invitación un placer estar con vosotros compartiendo experiencias rápidamente os explico antes de presentaros el proyecto quienes somos y de donde venimos CIDOP es un think tank que dicho en castellano es un laboratorio de ideas o un centro de investigación si preferís donde analizamos las relaciones internacionales y la política internacional entonces nosotros dividimos el análisis y nuestros estudios en áreas temáticas como pueden ser la geopolítica las migraciones las ciudades o el desarrollo sostenible y en áreas geográficas como puede ser Europa el Mediterráneo América Latina que es donde tenemos realmente el expertise digamos y luego en otras áreas de interés como puede ser por ejemplo Asia China y el sudeste Asia el proyecto en concreto que os vamos a presentar se integra dentro del área geográfica de Europa y tiene como objetivo a grosso modo estudiar las percepciones ciudadanas respecto a la integración y la ciudadanía europea aparte de de este de este programa que nos financia Europe for Citizens también tenemos otros programas financiados por la comisión europea como pueden ser los horizontes 2020 o fundaciones privadas como Stiftung Mercator por ejemplo que es una fundación alemana y con Europe for Citizens hemos tenido experiencias previas algunas muy buenas como por ejemplo una operating grant en 2013 y otro operating grant de 2014 a 2017 pero también malas experiencias en el sentido de que no siempre se ganan las propuestas que uno presenta y en este sentido nosotros presentamos una propuesta para en Europe for Citizens Action Grant en julio de 2018 si no recuerdo mal y no la ganamos aún así de esa experiencia aprendimos de los errores cometidos digamos porque hay una evaluación y entonces presentamos otra propuesta el año siguiente que si ganamos y que es la que os presentamos hoy este proyecto lo llevamos Marina como gestora del proyecto y mi compañera Karma Columina que hoy no está aquí y yo que soy investigador como Karma Columina ¿de qué va el proyecto? el objetivo del proyecto es analizar y comprobar la robustez de la narrativa tradicional de la Unión Europea que ha utilizado para justificarse que es la de paz y prosperidad también pretendemos descubrir que noticias falsas llegan a la población movilizada y no movilizada que esto es importante y si esto impide o se interpone en la idea de adquirir una ciudadanía europea el objetivo aparte es ver también si hay diferencias por edad por género entre ciudadanos movilizados y no movilizados y entre países evidentemente para para analizar estas percepciones lo que haremos es organizar focus groups en dos ciudades de cada país donde tenemos los los socios donde vamos a poner el foco y esto es muy importante y lo han dicho antes desde el punto europeo de ciudadanía de involucrar a los ciudadanos nuestra idea es hacer un cuestionario semiestructurado pero sobre todo dejar que los ciudadanos hablen y nosotros recoger estas percepciones para luego poder hacer el análisis comparativo entre países y plasmarlo en unos informes o policy briefs con los resultados de los focus groups y finalmente tenemos la intención de organizar un último focus group un poco más grande con representantes políticos tanto nacionales como europeos y con algunos de los ciudadanos que han participado en los focus groups nacionales para digamos intercambiar impresiones y los hallazgos del proyecto hasta el momento y entonces haremos una publicación final o un informe final con los resultados de este último focus group y es que esto en principio es lo que tiene que servirle a la a la comisión europea y por esto antes decían que es importante imaginarse a la comisión europea como un socio del proyecto que no te conoce esto tiene que servirle a la comisión para diseñar futuras políticas futuras acciones o incluso desarrollar futuros programas de financiación esto es el proyecto básicamente entonces ¿cómo os puede ayudar la experiencia de FAX a conseguir financiación europea? esto se ha dicho antes también el acrónimo FAX significa from alternative narratives to citizens through EU stories y esto se ha dicho el acrónimo tiene que ser atractivo y llamativo y se tiene que poder convertir en título del proyecto entonces lo primero que hay que hacer para digamos para ganar una propuesta es tener una idea y yo hacía tiempo que le daba vueltas al tema este de la narrativa y de cómo se justifica la unión europea y si 60 años después de su fundación no necesitamos una narrativa nueva entonces ¿cómo puedes ajustar esta idea que uno tiene a lo que te pide la convocatoria? a los objetivos generales específicos de la propuesta y esto es lo que hay que hacer en la fase de reacción del proyecto que es ser lo suficientemente hábil para escribir en los objetivos porque hay un apartado del formulario que hemos visto antes donde te pide que justifiques si los objetivos del perdón si tu proyecto se ajusta y responde a los objetivos del proyecto y aquí está la clave ¿no? entonces los objetivos generales de de la convocatoria se ve los veis aquí en verde es to contribute to citizens understanding of the union its history and diversity y otro también general es to foster european citizenship and to improve conditions for civic and democratic participation at union level entonces lo que tenéis debajo del texto en verde son frases textuales sacadas de nuestra propuesta de redacción donde si os fijáis en negrita incluso salen palabras clave de sus objetivos generales entonces hay que ser lo suficientemente hábil al redactar para que todo esto se refleje en los objetivos del proyecto entonces Marina si le das a los objetivos específicos supongo que lo sabéis pero el programa de financiación hay los objetivos generales hay los objetivos específicos y luego los objetivos de la línea de financiación entonces los objetivos específicos que hasta este momento siempre han sido los mismos o al menos siempre que nosotros nos hemos presentado nos hemos presentado para recibir financiación Rise Awareness of Remembrance Encourage Democratic and Civic Participation si veis también en negrita está en negro y en negrita están las palabras las palabras clave y el texto textual sacado de nuestra propuesta si lo veis nosotros tenemos estos focus groups para ver qué piensan los ciudadanos de la Unión y entonces para explicarlo decimos excellent opportunity to hatch new ideas but to understand how policies are made in the EU and how decisions are taken esto te lo pide la propuesta te dice by developing citizens understanding of the union policy making process and promoting opportunities bla 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 entonces nosotros decimos que en estos focus groups se pueden desarrollar nuevas ideas y a la vez se puede entender porque para esto estarán los expertos entre comillas que solemos Carmen y yo en los focus groups se puede entender cómo funciona cómo funciona la unión y ahora Marina si puedes pasar a los objetivos a las prioridades específicas gracias esto es lo que se decía antes de que es importante no marcar todas las casillas hay que ser lo suficientemente ambicioso para intentar cumplir con los objetivos del programa pero también lo suficientemente honesto para decir mi proyecto va de esto esto es lo que lo que sé hacer lo que voy a hacer y por tanto marco estas casillas las casillas que marques tienen que estar muy bien justificadas porque están marcadas entonces nosotros marcamos en verde debating the future of Europe and challenging euroscepticism marcamos en verde promoting solidarity in times of crisis pero la tercera prioridad específica que es la de fostering intercultural dialogue esto no lo marcamos porque nuestro proyecto no va de esto entonces otra vez durante la redacción de la propuesta explicamos cómo cumplimos estas prioridades específicas del proyecto entonces otra vez en negro y en negrita tenéis las frases textuales y es muy importante que salgan las palabras claves que ellos que ellos definen en sus prioridades entonces the future of Europe and challenging euroscepticism by accepting the premises that rumors and fake news are disseminated by eurosceptic parties but also by actors that are very important to the future of the union entonces aquí asumiendo que el euroscepticismo es tanto entre nosotros que las fake news las diseminan partidos euroscepticos pero también otros actores que no tienen por qué ser euroscepticos pero aceptando todas estas premisas nosotros podemos debatir con los ciudadanos cuál es el futuro de Europa y de la Unión Europea entonces promoting solidarity in times of crisis la solidaridad que en principio es uno de los valores fundamentales de la Unión nosotros explicamos en la propuesta que haciendo análisis comparativo nosotros haremos dos focus groups en España pero otros los otros socios harán dos focus groups en sus países si se ve luego en la conferencia final que por ejemplo españoles y alemanes se enfrentan a dilemas con respecto a la Unión que son comunes esto puede promover la solidaridad y todo esto está redactado en la propuesta entonces bueno ahora os explico un poco cómo hemos identificado a los socios del proyecto pero para terminar con esta parte de la redacción lo importante es responder a todo lo que os demanda a todo lo que os pide el formulario entonces apartado por apartado y aseguraros de que en vuestra redacción vuestra idea conjuga perfectamente con los con los con las prioridades del proyecto hay que digamos ser lo suficientemente flexible y hábil a la hora de redactar entonces respecto a la búsqueda de socios ya sabéis que bueno hay que tener como mínimo tres socios de tres países distintos lo que es importante aquí es siempre intentar equilibrar geográficamente los socios entonces nosotros tenemos en el norte tenemos digamos Alemania en el este tenemos a Polonia y luego el resto somos del sur España Italia y Grecia también es importante y vale la pena tener en cuenta aunque nosotros no lo hicimos intentar equilibrar entre países grandes y pequeños nosotros solo hemos tirado de países grandes en el norte y en el este pero siempre es interesante por ejemplo en el norte pues contar con por ejemplo Dinamarca que es un país del norte pero más pequeño o en que sea Slovakia o Hungría que son países del este más pequeños nuestros socios en el en el proyecto son think tanks como nosotros con los que hemos trabajado previamente entonces hay hay experiencia y confianza mutua que esto sirve de base para para digamos cualquier proyecto y para eso también es muy importante el preparatory meeting para establecer cierta confianza previa con los con los socios y y bueno tienen capacidad de movilizar lo que nosotros necesitamos para el desarrollo del proyecto y esto es muy es muy importante asegurarse que los socios que elijas pueden responder a las demandas o a lo que tú necesitas para tu para tu idea inicial entonces bueno aparte aparte de todo esto y ahora le paso la palabra Marina es importante tener a una persona como Marina que se sabe todos los proyectos de PAPA sabe y está atenta a todas las recomendaciones o sea todo lo que te pide la la comisión y para esto no hay mejor persona que hablaros de su trabajo que ella misma entonces le paso la palabra a Marina muchas gracias muchas gracias Héctor y por la por la presentación entonces yo empecé justamente cuando Karma y Héctor vinieron con una idea me dijeron hemos identificado un programa que nos puede servir para desarrollar nuestra idea que tenemos sobre cuestiones de desinformación y cuestiones de narrativas y percepciones ciudadanas en Europa entonces empecé allí y dijimos lo primero que vamos a hacer es leernos la guía de PAPA entonces nos revisamos toda la guía luego buscamos los proyectos financiados con anterioridad y en la misma página web de Europe for Citizens hay un enlace que puedes bajarte que es un fichero Excel con los proyectos financiados en nuestro caso era el del 2014 al 2018 lo que miramos y solo para la acción de la de sociedad civil entonces para qué queríamos hacer este análisis para ver si la temática que queríamos desarrollar encajaba un poco con lo que se venía financiando con lo que eran los proyectos ganadores y vimos que de todo el listado había uno que sí que trataba un poco las fake news y eso pensamos pues entonces significa que podemos ir también para esta línea entonces también queríamos ver qué tipos de socios formaban las redes como nosotros somos un think tank no somos bien bien una asociación de ciudadanos ni una autoridad pública teníamos un poco la duda pero realmente sí que vimos que los consorcios eran muy diversos que había de todos entidades ciudadanas entidades más educativas hasta universidades luego también queríamos ver un poco el número de socios que había por consorcio que es algo que ya han hablado nuestros compañeros anteriores y vimos que era muy dispar había proyectos ganadores con tres socios y había proyectos ganadores con 19 socios entonces como vimos que la financiación tampoco era muy grande es modesta y también vimos que el tiempo se nos estaba tirando encima puesto que empezamos a desarrollar la propuesta solo con tres meses de la fecha de cierre dijimos pues vamos a hacer un consorcio con seis socios que es un poco lo que podemos manejar luego también vimos miramos qué tipo de actividades se estaban planteando en las propuestas ganadoras y vimos que aparte de como han comentado los compañeros aparte de conferencias y eventos que esto sí que es lo más recurrente las conferencias físicas y eventos físicos también se estaban financiando cuestiones de encuestas por ejemplo o temas ya más de investigación no para no para que sea la actividad principal pero sí una actividad suplementaria a los eventos físicos entonces eso nos interesó porque nosotros lo que vamos a hacer son los focus groups con ciudadanos pero vamos a hacer una encuesta semiestructurada para luego poder sacar conclusiones de sus reflexiones y a poder hacer un informe un policy brief luego a nivel de tipo de actividad luego el abstract eso en ese excel que nos bajamos hay un enlace y se puede leer el pequeño resumen el abstract de cada propuesta eso también nos lo leemos nos lo leímos para saber exactamente más información de los proyectos y para ver cómo estaban redactados una vez identificado el consorcio potencial y también qué es lo que queríamos hacer entonces hicimos la propuesta redactamos la propuesta redactamos una propuesta bastante centralizada a nivel de contenido nuestro equipo definió los objetivos las actividades los outputs y el presupuesto y entonces nos aproximamos a los socios de una forma muy sencilla les invitamos un correo invitándoles a participar a cada uno de ellos diciéndoles en cuatro líneas cuáles eran los objetivos del proyecto y cuáles eran las actividades y tareas que esperábamos de ellos así con puntos pum 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 muy ágil todo y entonces sí que nosotros también definimos qué tipo de público queríamos llegar cuántos ciudadanos debían estar en cada evento y qué tipos de documentos se tenían luego que elaborar qué entregables íbamos a entregar a la comisión pero también se dio la oportunidad de que los socios plantearan mejoras y comentarios a la propuesta eso es muy importante que se dé esta oportunidad para que realmente se involucren con el proyecto si es que resulta el ganador porque luego eso facilita mucho la implementación y también en ese mismo correo cuando ya tuvimos un poco de feedback sí que también ya les mandamos lo que sería su presupuesto para que también pudieran decirnos si eso era acorde con sus expectativas y con su estimación de gastos reales entonces ahora ya voy a hablar del presupuesto como ya ha hablado la compañera Isabel la financiación está basado en estas reglas de a tanto alzado flat rate y unit cost nosotros la financiación que solicitamos es 146.160 euros es lo que ya te calcula la máquina en función del número de actividades que propones del número de países que van a hacer estas actividades y del número de ciudadanos directamente implicados en ellas pero entonces lo que sí queríamos saber porque como bien ha dicho Isabel no se pide una cofinanciación explícita pero nosotros sí que queríamos saber si tendríamos que poner recursos de nuestro bolsillo y los socios también lo que hicimos es que hicimos una estimación de los costes reales bastante detallada según las actividades y las tareas entonces por ejemplo en costes de personal valoramos cuántas horas necesitamos o días necesitamos para la coordinación y la diseminación que pensar que es bastante porque al final estas redes buena parte del trabajo se lo lleva la entidad coordinadora también cuánto tiempo íbamos a necesitar para organizar las conferencias para escribir los reports para hacer el análisis más de investigación para producir los vídeos y luego otros costes directos como ya son los viajes organización de actividades catering logística traducciones y edición producción de vídeos también incluimos las traducciones de todos los informes a las distintas lenguas y la producción de un vídeo final con eso nos dimos cuenta que lo que la comisión daba a los socios según el formulario no concordaba con la estimación de gastos que habíamos hecho es decir que no era equivalente entonces aquí lo que hicimos fue llamar a nuestros compañeros del punto europeo de ciudadanía y hablamos justamente con Isabel y le pedimos si era posible que nosotros hiciéramos un acuerdo interno de redistribución ya que este proyecto se basa en las reglas de flat rate y por lo tanto la comisión no te pide que justifiques con facturas finalmente cuando haces el informe final los gastos Isabel nos dijo que sí que no le veía problema y entonces lo que ya hicimos es que por eso que le mandamos a cada socio cuál iba a ser su presupuesto estimado que no tenía que ver con lo que asigna por entidad el formulario y con este acuerdo seguimos ahora que ya estamos en la fase de implementación como 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 ha comentado los compañeros anteriormente hemos escrito un acuerdo de consorcio porque es el único sitio donde realmente podemos reflejar en un documento legal cuál es el presupuesto de cada socio también el acuerdo de consorcio permite un poco asegurarte qué pasa si una entidad no cumple con sus con sus tareas qué haces qué haces ese tipo de cosas o la obligoridad el hecho de que es obligatorio asistir a la reunión preparatoria y a la conferencia final ese tipo de cosas que a veces es mejor tenerlas por escrito y luego ya por último lo que voy a hacer así intentando ser rápida voy a leerlo un poco es que lo que hemos hecho es que hemos cogido los criterios de evaluación que salen en el programa y los hemos hemos ido haciendo un listado con lo que consideramos son las claves para redactar una buena propuesta eso lo voy a leer un poco pero luego pienso que a lo mejor puede ser útil si tenéis en la presentación para echarle un vistazo en un vistazo entonces a nivel de consistencia con los objetivos del programa y línea que es el primer criterio de evaluación pues es centrarse en los objetivos del programa y en las prioridades multianuales como ha estado hablando Héctor y los compañeros ser realista y coherente con los recursos de vuestra entidad no querer abarcar más de lo que se puede ser coherente con las capacidades por ejemplo nosotros hicimos hemos pensado en hacer focus groups pequeños porque en realidad nuestra entidad no está pensada para convocar a muchos ciudadanos entonces los focus groups van a ser de 25-30 personas máximo justificar la concordancia de los objetivos de la propuesta con los del programa justificar cómo llegarás a alcanzar los objetivos a partir de qué actividades y productos añadir resultados esperados indicadores en la medida de lo posible siempre gustan mucho los números utilizar un lenguaje y conceptos similares al programa buscar ejemplos de proyectos financiados que eso es lo que ya hicimos y para los objetivos de línea recordar que en los proyectos de la sociedad civil el foco siempre es en el ciudadano e intentar que sea una aproximación bottom-up porque al final los protagonistas son ellos son ellos los que tienen que abordar y desarrollar las temáticas que se plantean también involucrar a otros actores eso también creo que fue uno de los grandes puntos fuertes de nuestra propuesta y es que en la conferencia final vamos a poner en contacto a los ciudadanos que han participado en estos pocos grupos con políticos con parlamentarios eso también es un gran punto y luego también hemos añadido en la propuesta que tenemos contacto con una productora audiovisual que es la que nos va a ayudar a hacer el vídeo de diseminación y también la que ella tiene contactos para luego poder acceder a los a los más media para poder acceder a los periódicos a las radios etcétera luego calidad del plan de actividades del proyecto eso ya lo hemos dicho un poco es muy importante tener un buen abstract un buen resumen de lo que eso que se tiene que se tiene que escriben en inglés o sí o sí porque al final es lo que el evaluador ve casi primero y el abstract tiene que incluir los objetivos de la propuesta que sean alineados con el programa quién es el grupo a quien te diriges qué actividades vas a hacer y secuenciación qué vas a producir y el impacto luego la temática recordar que aunque sean temas que son recurrentes porque ya te los ya te los marca un poco la comisión tienes que intentar dar un valor añadido tu propuesta tiene que ir un poco más allá de lo que ya se sabe y ser innovador también en la metodología luego también a nivel de plan de trabajo como sabéis al final es un formulario sencillo y se tiene muy poco espacio para escribir entonces el plan de trabajo no va a ocupar más de media página tiene que ser sencillo y claro aportar un calendario de tareas actividades y productos aportarlo y decir de qué mes a qué mes se va a hacer cada una de las cosas definir una estructura organizativa sencilla y en la parte de ese apartado donde se explica quién es cada socio y se dan los datos administrativos allí tienes un recuadrito para exponer cuáles son las tareas que tiene asignado aquel socio entonces ahí detallar bien qué es lo que va a hacer cada socio explicar la metodología a usar definir el expertise allí también que aporta cada socio y argumentar por qué el consorcio es complementario porque la red eso porque porque la red pues es es potente explicar sobre todo experiencias y proyectos que habéis compartidos con los socios anteriores para que se vea que tenéis la capacidad para poder tirar adelante con el proyecto luego luego en el criterio de difusión como sabéis se tiene que incluir un plan preliminar de actividades y resultados del proyecto para diseminar entonces es importante que ya os planteéis cuáles son los grupos objetivos a quien queréis llegar que los desgloseis y que especificéis o penséis actividades concretas para llegar a cada uno de ellos y también para que llegar a cada uno de ellos utilicéis un canal para la diseminación que sea adecuado a su perfil por ejemplo cuando hablemos de cuando hablamos de jóvenes como decían también los compañeros pues una idea sería para diseminar se pueden hacer vídeos cortos y colgarlos en Instagram o cuando hablamos de un público que tiene más que ver con públicos sobre políticos pensar en una en conferencias que ellos suelen ir y hacer un acto paralelo donde 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 puedan participar hacer uso de la red de los socios para dar valor multiplicador los socios suelen tener departamentos de comunicación y suelen tener ya actividades y herramientas y canales que ya usan que tienen impacto entonces utilizarlas por ejemplo si hay un socio que tiene una una serie de publicaciones utilizar para poder publicar vuestros resultados si hay otro socio que tiene una fuente de twitter con muchísimos seguidores también utilizarla y sobre todo justificar todo eso que se tiene en la propuesta por ejemplo nosotros como como think tanks en la propuesta sí que dijimos eso que teníamos cuentas de twitter muy potentes que nuestras websites eran muy potentes que cada socio iba a diseminar el proyecto con las herramientas con sus propias herramientas y también que los parlamentarios nos harían de multiplicador combinar también con actividades nuevas claro no puedes solo usar lo que ya tienes incluir indicadores porque siempre siempre es atractivo y acordaros que la difusión necesita tiempo y necesita de recursos entonces no 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 planteéis el último documento a entregar para el último mes dejar margen de tiempo para que cuando este producto esté hecho se pueda difundir y también dejar recursos económicos por ejemplo pues recursos pues hacer el vídeo luego ya el último criterio es el impacto e implicación ciudadana bien el primero es el impacto geográfico puesto que esto es un proyecto europeo que ya se ha hablado si no se puede tener impacto geográfico de todo porque serían demasiados socios entonces justificar porque la cobertura es parcial por ejemplo nosotros que al final nuestro consorcio es de seis socios lo que justificamos es que escogimos los socios según las distintas oleadas de integración europea y eso nos daría una vista comparativa dependiendo del momento en que formaron parte del proyecto de europa involucrar también a ciudadanos no movilizados y con menos oportunidades ya se ha dicho muchas veces es que este es uno de los objetivos principales del programa entonces no puedes dejártelos lo que dijimos nosotros en la propuesta es que al menos el 50% de los participantes en las actividades directas iban a ser ciudadanos no movilizados que los definimos como aquellos que no habían participado anteriormente en ningún acto de alguna ONG o de alguna institución también buscamos un público diverso en por edades y por género luego buscar una temática que representa un reto actual para la agenda europea pues si ahora el tema de la gobernanza por ejemplo y el COVID es un tema que está en la actualidad pues hacer uso de ello identificar y justificar cuáles son los beneficios del proyecto ir más allá de los documentos que genera el proyecto pensar cuál es la herencia qué pasará una vez termino el proyecto qué quedará de ello cuáles son los beneficios identificar también los beneficios por grupos de interés a quién le puede interesar mi proyecto a quién le puede beneficiar por qué y argumentarlo en la sección de impacto y luego aportar maneras concretas de cómo el beneficio se puede materializar nosotros en cuanto en cuanto a impacto dijimos que íbamos a ayudar a la creación de una nueva narrativa europea donde los ciudadanos se sentirían identificados que íbamos a ayudar a luchar contra contra los bolos y la desinformación y que íbamos a ayudar a ganar en implicación ciudadana entonces eso para nosotros es un poco el impacto que definimos y bien nuestra presentación acaba aquí os animamos mucho mucho a participar que tengáis mucha suerte ya sabéis que el formulario es muy sencillo que la escritura son máximo seis páginas si lo pones en word y bueno y que podéis ser ganadores y estamos encantados en poderos ayudar y si tenéis cualquier duda pues ahora lo comentamos y si no también luego nos podéis consultar por correo electrónico os dejamos aquí nuestro correo y hasta aquí muchas gracias pues nada muchas gracias Marina y Héctor ha sido muy 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 clarificador yo rescato algunas de las ideas que se han puesto sobre la mesa si os dais cuenta han hablado de que han desglosado muy bien el papel en cada socio que ha habido muchas reuniones previas para para dar tarea a cada uno de ellos el tema de los gastos elegibles que sabéis que también son los puntos calientes habéis visto la relación de los gastos que tenían previstos desde la traducción las subcontrataciones todos esos gastos son elegibles también han aclarado que el tema del presupuesto global lo gestionan ellos como quieren es decir que nosotros insistimos mucho en esta idea vosotros sabéis que la cantidad que vais a obtener en caso de que vuestro proyecto sea seleccionado es tanta normalmente vais al tope a los 150 y que si vuestro presupuesto global excede esa cantidad la tenéis que asumir vosotros pero que la agencia se desentiende totalmente con ese dinero que es el que os van a dar vosotros podéis hacer todo lo que tenéis previsto y en el caso de que haya un surplus pues eso lo tenéis que asumir vosotros insistimos mucho en esta idea de que si os habéis fijado la guía del programa no especifica el porcentaje de cofinanciación como si lo especifican otros programas europeos entre ellos el cultura que es el 40 el 50 el 80 ¿por qué? porque sois vosotros en cierta medida los que establecéis esa tasa de cofinanciación al tener que asumir ese porcentaje es decir que si vuestro presupuesto global es muy superior a estos 190.000 euros lo ponéis vosotros y entonces la cofinanciación sería superior y si es menor pues el porcentaje de cofinanciación sería menor entonces bueno pues efectivamente ¿te gusta una pregunta? Sí, sí, claro claro entonces esto era un poco lo que lo que quería resaltar de la presentación lo fácil que es la cumplimentación del formulario eso es lo lo que hace que el proyecto el programa sea muy amistoso lo que no es fácil es la selección la concurrencia competitiva precisamente en esta acción es bastante elevada ya lo hemos visto en el análisis de resultados pero lo que sí que es cierto que es que la formalización es sencilla entonces como estaba también previsto damos ahora paso a las preguntas específicamente para el caso práctico y ya abrimos el turno a través de exactamente por escrito sí mira ya hay varias no estas son las de antes perdón tenemos solo una que es anterior de Carlas podemos responderla mientras nos habla del bajo presupuesto y la cantidad de solicitudes tenés constancia si lo van a aumentar desde luego en esta convocatoria daros cuenta que lo que se tiene es un presupuesto para todo el septenio lo van desglosando por convocatoria entendemos que lo hacen de una manera equilibrada no se cepillan todo el presupuesto en las primeras convocatorias y lo dejan para la última pocos recursos no entonces lo que entendemos es que esta convocatoria tendrá la cantidad similar a la que han tenido las convocatorias pasadas lo que se podría hablar es lo que va a pasar en el septenio 21-27 pero eso lo dejamos para otra jornada por ahora no han entrado yo quizá siguiendo con lo que comentábamos con esta pregunta y para hilar con uno de los últimos comentarios que han hecho los compañeros del CIDO yo creo que aquí lo que hay que valorar es que si bien es cierto que la cantidad de fondos disponibles y de propuestas que se pueden solicitar es limitada pero yo creo que aquí lo que hay que valorar también es la cantidad de recursos que una organización tiene que poner a disposición a la hora de preparar la propuesta y entonces si bien aquí en este programa es el hermano pequeño porque tiene pocos fondos pero también es el más fácil a la hora de presentar una solicitud entonces si valoráis como decían los compañeros que en seis páginas lo tenéis tenéis montada la propuesta que tampoco que el nivel de papeleo es muy es muy básico también yo creo que esa es la parte que hay que poner en la balanza y ver en ese sentido si compensa y hay preguntas para vosotros hay una de Dochao que dice que habéis hablado de costes de traducción debido al alto coste de este tema como lo habéis organizado desde vuestro proyecto si quieres contesto Héctor pues lo vamos a centralizar calculamos tenemos un un traductor habitual que nos traduce bastantes cosas entonces sabemos un poco cuál es el precio por palabra como si fuera hiciéramos un estudio de mercado entonces mira pensamos cuántas palabras tendría cada informe y entonces hicimos el presupuesto creo que al final eran como 10.000 euros o así subía y lo vamos a lo vamos a centralizar nosotros cuando se tenga que traducir uno de los informes lo vamos a hacer desde Sido o a lo mejor dime dice lo digo porque se come el presupuesto solo traducir un estudio o una web pero vamos ya lo has contestado solo los informes lo que hacíamos van a ser cinco informes cada uno por país de los focus group entonces se va a traducir al inglés de la lengua local al inglés y luego el informe final es el que se va a traducir a las cinco lenguas de acuerdo luego Didac dice gracias por la presentación ¿podrías comentar qué porcentaje del presupuesto aproximadamente se asignó al coordinador es decir a vosotros ha sido un 34% porque porque incluye horas de coordinación y difusión y todos estos gastos que son centralizados como las traducciones y la producción de vídeos Cristina buenos días la encuesta semiestructurada y los focus groups lo habéis subcontratado o cada socio lo hace la encuesta es online no para eso tenemos el preparatory meeting nosotros como coordinadores vamos a hacer una primera propuesta del cuestionario semiestructurado que vamos a discutir en el preparatory meeting y a partir de ahí también porque tenemos experiencia previa en metodología cualitativa entonces no nos supone un esfuerzo enorme esta es una pregunta por el Ana Belén Santos pero el reparto financiero y de actividades entre socios no es necesario incluirlo en la propuesta no no es necesario bueno no es necesario ¿no? ¿confirmarlo? no, no no es necesario no tienes que disculpa no tienes que hablar nada de presupuesto en la propuesta porque ya te viene hecho con con el formulario se calcula automáticamente lo que sí es importante que tú lo tengas y que luego lo distribuyas a los socios y que ellos den el visto bueno porque todos los documentos internos tienen problemas efectivamente que es más que necesario que los tengáis pero nunca se van a a adjuntar en la solicitud como tampoco los socios van a tener que dar un mandato como en otros proyectos declaraciones es solo un formulario y lo rellenará consensuadamente con el resto de los socios pero no tiene no hay digamos documentos adjuntos Cristina Medina ¿podéis entrar en la metodología? Entiendo que ¿la metodología del o sea del contenido? Entiendo que sí es que solamente dice podéis entrar en la metodología nos lo aclaras Cristina con otra segunda pregunta entre tanto lo habéis mencionado Didac dice ¿podríais aclarar si añadisteis cofinanciación? Pues sí entiendo que sí ¿no? Añadimos la confinanciación de costes indirectos y luego pues claro los costes de personal se hubieron reducidos porque no daba más el programa o sea un poco de costes de personal y costes indirectos que no que no que no tiene ningún socio Luego otra vez Andrés dice ¿cómo habéis planificado la transmisión de resultados a la comisión o al parlamento? Esto claro nosotros como tenemos otros proyectos con socios de este proyecto que uno de ellos consiste en encuentros regulares con políticos y representantes nacionales y tenemos cierto poder de convocatoria con eurodiputados si nos lo proponemos pero bueno esto en verdad es accesible a todo el mundo porque los eurodiputados normalmente si les escribes contestan pero en cualquier caso en este último encuentro confiamos en que en lo que decía Marina antes que ellos hagan de multiplicadores del proyecto también porque nuestra audiencia o parte de nuestra audiencia son policy makers entonces la transmisión digamos de los resultados hacia la comisión europea es relativamente más sencilla un comentario de Andrés pero es una pregunta el tema eso lo hago yo como porque claro aquí se ve efectivamente que tenéis ya una estructura que os permite una interlocución directa con europarlamentarios y el tema de la ciudadanía que Marina ha insistido y nosotros también de que es crucial en este programa como como lo como lo gestionáis en este sentido a nivel de socios lo hemos descentralizado es decir cada cada think tank se va a encargar de digamos montar sus propios focus groups nosotros confiamos por un lado en por nosotros vamos a hacerlo en dos ciudades una es Barcelona y la otra es Tarragona entonces en Barcelona confiamos en que nuestra sede que está en el barrio del Raval y y donde hemos hecho proyectos anteriores digamos nos facilite juntar 25 personas de distintos orígenes edades y género y en Tarragona como yo soy originario de Tarragona pues un poco de lo mismo no nos aclaras lo de la le digo a a Cristina Medina lo de la estrategia la metodología perdón lo de la metodología qué tipo de metodología metodología de la encuesta bueno Héctor explica si quieres eso la metodología de los focus groups cómo 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 funcionará sí pues bueno el cuestionario en verdad lo he redactado yo con 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 karma y entonces básicamente es qué queremos sacar de estos focus groups que tres o cuatro preguntas seguras tienen tienen que salir que es por ejemplo imagen de la Unión Europea pero desarrollada si de verdad compran la narrativa esta de que la paz y prosperidad de estos 60 años son suficientes para justificar la existencia de la Unión Europea y si son capaces de si los que estén presentes en los focus groups son capaces de identificar noticias falsas referentes a la Unión y sus posibles digamos transmisores y a partir de ahí y por eso es un cuestionario semiestructurado depende de las respuestas nosotros vamos a tirar hacia un lado o hacia otro nuestra idea y esto también se refleja en en la propuesta que hemos escrito es hablar que karma o yo hablemos lo menos posible y dejarle dejarlo todo el foco a los ciudadanos porque al final son ellos los beneficiarios y protagonistas de este tipo de proyectos entonces nosotros simplemente vamos a intentar dirigir la conversación hacia un sitio o hacia otro para que se contesten las preguntas que nosotros queremos que se contesten pero todo lo demás es libre de acuerdo o hay otra sobre se puede cofinanciar un proyecto de civil con un proyecto es de esta manera podríamos aumentar el presupuesto más allá de los 150.000 euros tiene que ser dos proyectos totalmente diferentes no se puede presentar el mismo proyecto a más de un programa europeo porque incurriría en doble financiación sí que pueden ser complementarios esto lo hemos dicho también cuando hablamos de Europa con los ciudadanos puede haber un proyecto que decimos Frankisten en que cada pieza efectivamente puede pedir financiación a un programa diferente pero la misma propuesta no se puede presentar a dos proyectos es más esa información nos lo van a pedir en el formulario habrá un capítulo donde te dicen si has tenido financiación de otros programas incluso con el número del agreement no el mismo proyecto no tú puedes presentar una parte de tu proyecto al programa de Europa de los ciudadanos y otra parte de tu proyecto al CES pero no la misma y intentar digamos complementarlo incluso lo tenéis que es más que recomendable que lo pongáis en la literatura de la propuesta para que el evaluador lo valore y luego esta sería la última pues por retomar la pregunta anterior de la metodología de la encuesta sabes que nosotros también nosotros estamos exactamente la misma dinámica que una solicitud como la de CIDO tenemos que presentar también nuestro plan de trabajo cuáles son nuestras estrategias a qué nos dirigimos por qué vamos aquí no vamos allá equilibrio geográfico entonces para chequear el impacto de nuestras actividades entre ellas esta recurrimos a la encuesta entonces esta encuesta es la que os vamos a hacer llegar Isabel lo cuentas un poco al finalizar el webinar pues aparecerá automáticamente la opción de cumplimentarla así que os agradecemos que por favor pues nos mandéis vuestras respuestas de esa manera las podemos tener en cuenta para próximas actividades webinars etcétera y luego en la presentación nuestra que estará tanto ella como la de la de perdónate es que creo que no que no se ve bien sí aquí no se debe ser creo que se ve bien tanto en la la presentación nuestra como la de Marina y de Héctor estarán disponibles en nuestra página web la subiremos es lo que solemos hacer con otras actividades y este webinar también estará en nuestra playlist de YouTube así que aquellas personas que no hayan podido asistir que conozcáis de vuestras organizaciones etcétera pues comentarles por favor que el webinar estará disponible y creo que tenemos una pregunta del cuerpo europeo si te la leo yo dice pero para tener voluntariado el cuerpo de solidaridad hace falta sí o sí que te aprueben el cuerpo europeo un proyecto de voluntariado no es que realmente hay dos guías que son diferentes es una u otra entonces tú puedes acceder a esto a través de un proyecto propio que presentas al cuerpo o puedes acceder como beneficiario de un programa de Europa con los ciudadanos pero también de otro programa europeo y digamos que hay esas dos fórmulas para participar pero claro son excluyentes por eso decía Augusto que o te financias directamente desde el cuerpo europeo tú accedes ahí a su banco de voluntarios y muestras tu proyecto o accedes por esta otra por esta otra vía como beneficiario de un programa europeo perdón a lo mejor se me ha escapado vosotros no habéis recurrido en vuestro proyecto al CES no eso es curioso porque está valorado y además lo promueven mucho pero no teníamos manera de hacerlo entonces decidimos arriesgar y y al final se ve que es peor forzar que ser realista con lo que uno puede hacer y es más viable y luego es verdad que el porcentaje no es tan alto es el 30 y pocos por ciento de los beneficiarios de hecho nos daba un poco de miedo eso porque no incluimos no los incluimos luego los focus groups eran pequeños de 25 30 participantes cada uno dijimos madre mía el impacto directo de los ciudadanos es poco y nos daba un poco de miedo pero a lo mejor como la parte de los políticos sí que la teníamos más reforzada por eso ha resultado ganador entonces no sé como consejo intentar dar valor a lo que tú tienes ser ambicioso pero coherente y realista eso de la carta a los reis magos que decimos siempre el síndrome no lleva más que a fracaso bueno pues yo creo que estamos justo hemos cumplido el horario perfectamente gracias la encuesta ya lo ha dicho Isabel os emplazamos incluso a vosotros a lo de la el taller que tenemos el 1 de julio insisto que es transversal pero que va a ir enfocado al programa Europa con los ciudadanos agradecemos por supuesto sobre todo a CIDOB Marina y Héctor por vuestra presentación os damos la enhorabuena os invitamos a que sigáis presentando proyectos sea en esta en esta acción o en otras y a los por supuesto a los participantes por haber estado ahí y esperamos que haya sido de alguna utilidad a David que no le veis pero insistimos siempre cuando damos la conclusión de nuestras jornadas de que es el que está llevando todos los hilos de la de la de la sesión y nada simplemente a animaros a que presentéis proyectos nosotros ya sabéis que estamos ahora online pero hacemos mucho teléfono y mucho Skype o mucho Zoom o lo que sea o sea que el que estemos fuera de físicamente de la oficina no impiden que tengamos un seguimiento de los de los proyectos que penséis presentar igual que si estuviéramos en la en la misma y nada más creo que con esto damos por concluida la sesión muchas gracias de nuevo insistimos sobre todo a Marina y a Héctor y hasta la próxima hasta la próxima gracias a vosotros gracias hasta la próxima cerramos cerramos ¿no?